Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, pues aquí estamos esta tarde del 10 de junio del 2020 para continuar con Edipo Rey. Antes que otra cosa, quiero agradecerles mucho a todos ustedes los que están participando aquí muy amablemente, porque el día de ayer alcanzamos los mil espectadores, y yo no sabía que es un reto, pero resulta que es un reto de estos lugares por donde andamos. Yo sí quiero decir una cosa, porque después de ver los comentarios de internet salen siempre cosas muy curiosas que la gente dice y piensa, entonces la gente piensa que estar aquí es una forma de acorrientar o de vulgarizar las cosas, y que la gente que está con acceso a internet es gente que está pensando de una cierta manera. Yo creo que hay que bendecir y agradecer a la posibilidad de estar aquí tarde tras tarde haciendo nuestro trabajo, que es lo que sabemos hacer y lo que sirve. Es decir, cuando yo estoy aquí, yo estoy considerando que estoy haciendo un acto de servicio, de servicio que en este momento es necesario. Es decir, en lugar de estar pensando cosas ociosas en la casa y de dejar libre a la imaginación y a la mente, pues yo prefiero estar aquí utilizándolos al servicio de algo que es el conocimiento. Entonces, yo bendigo la posibilidad del conocimiento. Yo creo que la vocación tiene que ver con una actitud de servicio. Es decir, yo voy a hacer aquello en lo que yo resueno, aquello en lo que yo puedo vibrar, comprender, revelar y transmitir cada quien en sus propias cosas. Bueno, pues a mí me encanta lo de dar clases y yo disfruto mucho estando aquí y otra vez agradezco muchísimo la posibilidad de poder estarme metiendo allí en sus vidas un rato de su tiempo, compartiendo todos este pedazo de vida de estas tardes que hemos pasado juntos en no sé ya cuántas sesiones son. ¿Cuántas vamos? Vamos en la vigésima primera sesión. Bueno, pues cuando ya hemos estado a lo largo de 21 sesiones, las primeras de dos horas y luego las otras se han hecho de tres horas, pues algo, algo hemos compartido, algo hemos intercambiado y algo habremos aprendido o desaprendido, que es lo mismo. Es decir, hay una actitud ética en aprender y hay una actitud ética también en desaprender. Cuando es necesario aprender y cuando es necesario desaprender, pues es necesario desaprender en todos esos momentos que nosotros conocemos muy bien en la vida, en los que estamos atorados en ese hecho. Y nosotros, la intención de ser resonador de las cosas como funcionan los mil, los mil suscriptores y además de alcanzarlos, los super a esto. Eso, pues a mí lo que me alegra es la posibilidad de poder llegar a más, a más gente de muchos lugares en donde es en este momento no se puede. Y bueno, es más fácil por el momento estar aquí que tomar un avión y transportar que está atado bajo a sus obligaciones y responsabilidades. Pero desde aquí, miren, uno nada más llega y se sienta y ustedes vienen, acuden y aquí realizamos un intercambio y eso es lo que hay que agradecer y eso es lo que hay que servir. Somos ahora mil ochenta personas en esta pequeña comunidad ha armado en torno al teatro, en torno a hablar y a reflexionar sobre el teatro. Y eso es lo que hay que hacer. Por favor. Rúster Mimo, maestro, ¿me podría explicar qué es Ibris, Peripecia y Ritmo? Bueno, son tres términos técnicos, uno derivado del otro y el tercero es de otra forma, pero también. Bueno, la Ibris, se le llama Ibris a una equivocación, a un error de juicio que el personaje hace. Es decir que la tragedia, desde la teoría aristotélica, desde la observación de Aristóteles, hecha a partir de las obras trágicas existentes, entre ellas las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, Aristóteles está estudiándolas y denomina Ibris al momento que en estas sesiones nosotros hemos denominado error trágico. Si nosotros fuéramos unas personas que están prestando atención a lo que ocurre, miren, cuando se está hablando de que la Ibris es un hierro o un error que el personaje comete, pues entonces la teoría del destino es que el otro día estaba yo leyendo una aseveración acerca de la tragedia ahí en internet, que es lo que uno tiene al alcance de la mano en este momento, en la cual se decía que la tragedia tenía que ver con asuntos de un personaje que está tratando de revelarse a su destino. Bueno, la teoría de la Ibris no está hablando del destino ni de un revelarse de nadie. La teoría de la Ibris implica que hay un personaje que tenía una vida y que un día cometió una equivocación que tiene consecuencias desastrosas. Por lo tanto, es la observación acerca de la Ibris lo que nos haría caer en la cuenta de que una es la vida del personaje antes de la Ibris o error y otra muy distinta. Ya eso vamos ahora para hablar de la peripecia. La peripecia es un cambio de fortuna. De principio, la primera peripecia se alcanza después de cometer la Ibris. El personaje lleva su vida en un sentido, pero una vez que se ha equivocado, una vez que entra en Ibris, en el error, el personaje tiene una peripecia, un cambio de rumbo que también se conoce como cambio de fortuna. El personaje iba para allá muy bien, cometió el error y ahora está perdido, revuelto y en caos. A eso se refiere la peripecia. La peripecia es un cambio de fortuna. Entonces, uno, la Ibris cambiará la fortuna. No es lo mismo uno antes de cometer el error. Miren, antes de cometer la Ibris o de cometer el error trágico, uno es libre, absolutamente libre de toda responsabilidad que adquiere en el momento de cometer un acto. Cuando uno ha cometido el acto, uno queda encadenado al acto. Ahora soy responsable del acto. Cuando uno comete un error, pues lo primero que tendría que hacer uno con su error es reconocerlo y asumir con conciencia el error. Si uno asume el error con con conciencia, pues entonces lo que va a ocurrir es que aprenderé del error. El que yo me arrepienta y el que yo asuma el error con conciencia no va a quitar el error, no lo va a quitar. Pero lo que sí va a hacer es que yo pueda aprender de él. Generalmente lo que suele ocurrir es que cuando uno comete el error se pone muy mal, entra en culpa y la culpa es una pasión. Entonces ya cometí el error al entrar en el error, pues entonces sale peor. Ok, entonces esa es la situación. Ahora bien, la peripecia es un cambio de fortuna y la otra era la intensidad. La intensidad, el ritmo, ritmo e intensidad. Bueno, el ritmo genera la intensidad. El ritmo de una obra tiene que ver con el aliento vital que la obra tiene. Todas las personas tenemos nuestro propio ritmo. Los acontecimientos tienen nuestro propio, su propio ritmo. Cada emoción es una forma rítmica. Entonces el ritmo está formado de un contraste de cosas. Si lo hablamos desde el punto de vista de la música y ustedes corríjanme, el ritmo tiene que ver primero con un contraste entre silencio y sonido. Lo primero como elemento del ritmo es el pulso. Eso está ocurriendo dentro de un tiempo y hay un silencio, un sonido, un silencio, un sonido dentro del tiempo. Eso es el pulso. A partir de allí se va a empezar a formar el ritmo y el ritmo tiene que ver con el movimiento contrastado. El ritmo en el drama tiene que ver con el movimiento en contraste de las cosas. Entonces suele ocurrir que está la pareja de enamorados conversando. Sí, y cuando ella estaba ansiando que él llegara, él llega después de meses de no verse. Se encuentran y cuando están a punto de darse el beso de amor, sube la cámara y en la ventana vemos a la madrastra de ella que está celosa vigilando desde arriba. Y allí ese odio que esa mujer tiene van a suscitar un rango de peligro en el amor de la pareja y se está formando un contraste. En cine hay un movimiento elemental rítmico que es que pasamos de una clara a una escena oscura, de una escena clara a una escena oscura, a una escena que promete que esa alegría va a acabar y así se va volviendo interesante. Entonces, digamos, lo momento esta explicación es más larga y lo estoy diciendo de forma muy tremendamente elemental, pero el asunto es que cuando esto ocurre se va generando una línea que denomina intensidad y la intensidad es la tensión creciente que el ritmo está provocando en mí. Sí, ¿qué más? Bueno, preguntaba a la que se refería con el acorrientamiento del inicio. Ah, de que la gente cree que usar el medio implica que algo se está haciendo de manera frívola. Eso. Y bueno, pues nosotros sabemos que estamos haciendo el intento de no ser frívolos. Es decir, no todo lo que aparece en internet es frívolo. Lo digo porque así hay gente que lo pensará. Pablo, maestro, ¿cuál es la diferencia entre amartía e ibris? Perdón, yo me equivoqué hace un momento. La armatía es el error trágico y la ibris es el desorden que implica la pasión. Es eso. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Entonces, la armatía es propiamente el error juicio, el error trágico. En cambio, la ibris es el movimiento revuelto, ¿sí? Que implicaría la desmesura, entrar en una situación patética a partir de la cual estamos perdiendo toda objetividad, absolutamente toda objetividad. Esa es la ibris. La armatía es concretamente el error. Perdónenme, son dos cosas. Entonces, la ibris me lleva a la armatía. Es lo que nosotros estamos denominando aquí como el... es que estoy viendo aquí un letrero, perdón, que dice no le coramos conectarte al chat. Vuelve a intentarlo más tarde. Pues no sé a qué sea, se deba eso. Aquí. Permítanme un momento. Pero no está afectando los comentarios de los demás, ¿eh? Ok, perfecto. Nada más quería verlo porque me apareció este comentario aquí y me distrajo. Y ya me distraje. ¿En qué me quedé? Perdón, Mario. Bueno, estamos diciendo que... Estamos definiendo ibris, se parece a la pasión. Sí, la ibris es lo que nosotros hemos denominado pasión. Es un desorden. Es ese momento que uno se pone patético y está considerando las cosas muy desmesuradamente. Es decir, cuando uno entra en ese desorden que se llama ibris o pasión, es cuando uno cometería la armatía. Perdonen ustedes. Y la armatía es propiamente la acción concreta o error de juicio. Y luego ya la peripecia ocurre. Después del error hay una peripecia que puede tener consecuencias y ser notoria en ese momento. O después la peripecia que estamos viendo en Edipo y la que lleva a la orca a Yocasta es una peripecia que viene después de la anagnorisis. Ok, entonces ya tenemos ibris, que equivale a lo que nosotros estamos denominando pasión. Dos, armatía, que es lo propio, el error trágico, el error de juicio. Y tres, la anagnorisis. La anagnorisis es el momento en que el personaje ya fuera de la ibris, fuera de la pasión, se da cuenta de la gravedad de lo que hizo. asume con conciencia el hecho y entonces después ese momento de verlo es lo que se llama anagnorisis. Y una de las cosas que pasan después de la anagnorisis es la peripecia definitiva. Es decir, una cosa es que mi vida ya esté trastornada por algo que yo hice, pero yo no entiendo de dónde viene el trastorno hasta que llega el momento de la anagnorisis y la anagnorisis es la que me va a hacer notorio mi cambio de fortuna. Cuando Edipo se da cuenta de que él hizo eso que está buscando y condenando, es cuando viene la anagnorisis. Esa es la anagnorisis que es la que va a traer el desastre. Es una peripecia a partir de la anagnorisis, lo que hace que Edipo abandone el lugar como un mendigo ciego. Conste, el acto había sido cometido con muchos años de antelación, pero es la anagnorisis lo que pone las cosas en su lugar. Ahora sí, disculpen por el error. Es que de principio me habían escrito una cosa que no era, y ahí es donde me despisté. Luego me entero que así se los enseñan en las clases. Decía Ubris la pregunta. Entonces, me estoy enterando que en la Facultad de Filosofía y Letras le llaman, bromeando, Ubris a la Ibris. Y si me dicen ustedes Ubris, pues a mí me descontrola mucho, porque Ubre viene de Ubre de las tetas de la vaca y los otros mamíferos. Ok, Ibris es la palabra correcta. Y va con H. H-Y-B-R-I-S. Ibris, no Ubris, ni modo, ya lo dijimos. Ok, ya no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Lo que habíamos estado viendo hasta este momento tiene que ver con todo el pasado. Habíamos leído ya en algún momento, comenzamos hablando de la tragedia de desesperación. ¿Para qué? Para situar cómo funciona la trayectoria, de la obra Edipo Rey. Y entonces ya explicamos eso. Luego explicamos parte del universo mítico y posteriormente tuvimos que irnos hacia el pasado de Edipo y el pasado de Edipo nos llevó al pasado de Layo. Y habíamos dicho que todavía nos falta explicar una cuestión teórica más. que les dije que para explicarla voy a usar unos términos del psicoanálisis, no porque esto sea un análisis psicoanalítico, sino porque esta es la fuente de esos términos posteriormente. Primero por Freud y luego a través de Lacan. Lacan específicamente es más concreto el hecho de Hamlet, porque Lacan llama a ese mecanismo, Freud llamaba a este mecanismo una herencia no biológica, sino aprendida. Y Lacan, uno de los nombres que Lacan le da al mecanismo es el fantasma. Es decir, que lo que estaríamos viendo desde el término lacaniano, que de todas maneras surgió de la observación dramática, recordemos, por favor, siempre que ustedes tengan la tentación de pensar que estoy intentando hablar de psicoanálisis, no. Recordemos que es el teatro lo que dio origen a la observación psicoanalítica del carácter. Eso hay que tomarlo en cuenta, no al revés. Si nosotros hacemos observaciones usando los términos de repente del psicoanálisis, es porque los psicoanalistas le dieron nombre a algo que los trágicos solo retrataron. Entonces, se los voy a explicar desde el nombre del psicoanálisis. ¿Por qué? Para que sepan que esto que estamos viendo actualmente tiene un nombre y está estudiadísimo, pero es un descubrimiento tanto de Esquilo como de Sófocles. Descubrimiento luego enriquecido, muy enriquecido por la observación de Shakespeare y muy soberanamente entendido por las observaciones de Ibsen. Digamos que estos son los autores que sirvieron, cuya observación metodológica en las tragedias fue la que sirvió para fundar el psicoanálisis y que el psicoanálisis pudiese construir una serie de términos para poder explicar la conducta humana. También tendríamos que decir que la conducta humana existe desde principios de los tiempos. Los primeros en estudiarla fueron los autores griegos trágicos, realistas y trágicos. Y luego, pues sí, el complejo de Edipo ese de Freud tiene su apoyo en lo que está pasando en Edipo Rey. Entonces, cuando Freud leyó Edipo después de ver muchos casos y otras obras, a lo que llegó es a esto. Hay un comportamiento en Hamlet que es idéntico al de Edipo y ese comportamiento está en Hamlet, está en Orestes, está en Edipo Rey. Él le pone a ese mecanismo complejo de Edipo y es un mecanismo arquetípico. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un descubrimiento acerca de una conducta inconsciente que funciona en patrón. Toda la humanidad, toda la humanidad lo hace. El complejo de Edipo, así como lo explica Freud, es algo que ocurre en todos nosotros en un punto. Pero él, cuando vio Edipo Rey, cuando descubrió Edipo Rey, se dio cuenta de que ese mecanismo que en la obra Edipo Rey es muy claro, es exactamente el mismo mecanismo que puede estar en Hamlet, que puede estar en Macbeth, que puede estar en Otelo, y que puede estar en, por ejemplo, el pato salvaje de Ibsen. Es decir, había descubierto lo que posteriormente Jung iba a llamar una conducta inconsciente generalizada, que posteriormente iba a recibir el nombre de arquetipo por Jung. Cuando Jung habla de arquetipo, lo que está planteando es que hay un patrón humano de conducta. Entonces, desde la teoría psicoanalítica y a partir de Jung, primero de Freud y luego de Jung, le llamarán arquetípico a lo que nosotros le llamaríamos línea de acción del realismo, y primordialmente línea de acción trágica cómica y de la pieza. Esas tres son las posibilidades para estudiar el carácter humano, como lo ven los psicoanalistas. Cuando los personajes están bien observados, pues lo que pasa es que se vuelve a encontrar el mecanismo. Cuando se dice que una obra es universal, es porque el autor que la escribió ha vuelto a descubrir el arquetipo. Entonces, para escribir, yo no tengo que ir a leer Freud, tengo que observar a mi papá, a mi mamá y a mi tía, nada más. Y encontrar en ellos la línea en donde todos somos exactamente vulgares y de manual. Entonces, más o menos lo había yo explicado de alguna forma. Cuando Shakespeare escribe Hamlet, pues Shakespeare lo que hizo fue encontrar una crónica del príncipe Hamlet de Dinamarca. Y él se dedicó a escribir la historia del príncipe Hamlet de Dinamarca, sin darse cuenta de una cosa. Cuando escribió el Hamlet, uno crítico o actor o director, de repente que ha leído teatro griego, de repente descubre que Hamlet es una nueva versión de Orestes. Incluso a nivel anecdótico, porque arquetípicamente todos vivimos la misma historia. Ese es un descubrimiento que los estudiosos de la literatura han estado alcanzando en los últimos años, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Le llaman el megatexto o el supertexto. Esa teoría implica que toda la literatura cuenta siempre las mismas historias, porque no hay otra cosa en la vida. Siempre se está haciendo referencia a las mismas líneas anecdóticas que derivan del mismo arquetipo. Cuando las personas vivimos de manera inconsciente, vivimos la misma historia. De principio, la misma historia del padre o de la madre o de aquel a quien yo tome como mi padre. Entonces, en Edipo Rey hay una frase que vamos a leer hoy. Hoy vamos a dedicarnos a ir leyendo. Vamos a continuar leyendo Edipo. Hay un momento en que Tiresias dice, bueno, lo que pasa es que tú no sabes, pero este día te dará vida y muerte. Y el otro dice, es que me estás hablando en enigmas. Siempre me hablas en enigmas. ¿Por qué me hablas en enigmas? Y entonces él le dice, pues no que tú eres experto en descifrar enigmas. Y entonces Edipo dice, ya dime la verdad. Y Tiresias le dice, lo que Tiresias le dice es, bueno, a ver, tú no sabes, por ejemplo, quién es tu padre. Y ahí Edipo le pone atención y le dice, momento, tú sabes quién es mi padre. Y eso se vuelve muy importante. Ok, Edipo no sabe quién es su padre. Pero resulta que es lo que, por lo que voy a dar la explicación, resulta que en todo obedeció al padre. Volviendo a Hamlet, por ejemplo, cuando vemos en Hamlet una cosa, lo que vemos es que Hamlet es el hijo de una reina cuyo marido, es decir, el padre de Hamlet fue asesinado y la reina hoy está sosteniendo un romance con el tío, con el hermano del padre muerto. Hamlet llega y registra eso. Hamlet llegó a los funerales de su padre y ve que su madre se lo está pasando súper bien con el tío. No era necesario que apareciera un fantasma para que si mi madre se estaba suqueando y coqueteando con mi tío, es evidente que el gran golpe de Hamlet es ante la evidencia de que su madre no mamaba a su padre. Eso es. Ok, pero ese mismo cuadro familiar es el mismo cuadro familiar de Orestes. Orestes es un muchacho cuya madre asesinó a su padre siendo amante de un primo del padre, que es Egisto. Es la misma anécdota, la misma anécdota. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de universal? Pues tiene de universal que todos somos hijos de Clitemnestra. Arquetípicamente todos somos hijos de Clitemnestra. ¿Cómo? Mi madre no mató a mi padre. No, literalmente. Pero sí, simbólicamente. Una de las tendencias de la madre es borrar al padre. ¿Cómo borró al padre? ¿Cómo desprestigio al padre de mi hijo? Bueno, nadie lo hace con mala intención. Pero sí hay una cosa que ocurre. Todo lo que el hijo tenga de bueno, a menos que la madre de verdad siga obnubilada y ciega por el padre, a menos que eso ocurra, todo lo bueno que el hijo tenga lo tiene de mi familia, de mi papá o de mi hermano. Todo lo malo que el hijo tenga tiene que ver con su padre, con la hermana del padre, con las cuñadas, con la madre. Ustedes recordarán cuando Bernarda Alba dice, esta salió a sus tías blanda y untuosa y que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. Eso es lo que dice Bernarda Alba. Ok. Entonces, ¿quién, quién, quiénes son las tías de las que Bernarda Alba habla? Pues, por supuesto, no son parientes de ellas, son las parientes del padre. ¿Sí? Y hay otro momento en que una de las hijas, que es Martirio, se pinta de coloreto los labios y la madre coge un trapo y le da una untada en la cara con el trapo y le dice, suabón, alliello, espejo de tus tías. Lo mismo ocurre con la poncia cuando hablan de Paco a la Roseta. Cuando hablan de Paco a la Roseta, que es una mujer a la que la raptaron de los brazos de su marido y se la llevaron al monte e iba en una jaca con los pechos abiertos, dice Paco, dice la poncia, bueno, esa mujer es mala, pero esa mujer no es de esta tierra. Las mujeres de esta tierra son decentes. Ese pensamiento está muy vivo siempre. Entonces, ¿cómo se asesina al padre? ¿Hablándole a mi hijo maravillas de su padre o hablándole a mi hijo horrores de su padre? Cuando yo, la madre, le hablo a mi hijo del padre, voy a lograr un desprestigio del padre. Si yo le digo a mi hijo, como hizo la señora Alvin de Spectros, tu padre es lo mejor del mundo, mi vida, resulta que él sufre mucho porque como su madre le dijo y él se lo creyó que su padre era un hombre intachable, él asume que es una horrible persona y que nunca podría ser maravilloso como el padre ya lo corrompió. Es decir, hablarle mal del padre al hijo es destruir al padre y al hijo. y hablarle mal, hablarle bien, lo logra, pero hablarle mal, bueno, cuando una le habla mal al hijo, pues ya mató al padre. Es decir, que ustedes analícense un poco y se darán cuenta cómo nuestro padre es un gran desconocido. ustedes saben cuáles son las frustraciones de su papá, ustedes saben con qué se ha quedado su papá con ganas de hacer, ustedes realmente conocen a su padre y se van a dar cuenta que no porque nosotros conocemos a nuestro padre a través de la mirada de nuestra madre. Y eso es mirar al padre desde una perspectiva de corrupción porque no lo estoy viendo, lo descubriré. Por eso, para bien o para mal, cuando uno descubre al padre, pues constata muy simplificadamente, muy simplonamente, constata lo que mamá me dijo o me desilusione de mi padre. Pero, pues no hay nadie que no se desilusione de su marido. En algún momento dije, todos los varones estamos condenados a decepcionar al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es un varón? Pregúntense ustedes. Pregúntense primero los hombres si saben lo que es un varón. ¿Qué es un hombre? Pues un hombre es un ser mítico, cargado de ideales que ningún ser humano puede cumplir. El padre sería aquel que tuviera todas las respuestas, aquel que podría decirme los secretos de la vida, es decir, aquel que no existe. Arquetípicamente, el padre no existe. El padre es un anhelo. Ya viene el día del padre. Coleccionen sus memes, pónganlos ahí en ese chat que se llama Sesiones Materiales, pongan los memes del día del padre y luego nos dedicamos a analizarlos. ¿Por qué? Porque todos ellos tratan de la denostación del padre. El padre nunca cumplió con su deber. El padre abandonó. son pocas las personas cuerdas que dicen perdonen, yo amo a mi marido o yo amo a mi padre y yo quiero a mis hijos y yo no tengo esa visión. Pero en general, la visión que se tiene del padre es la de un irresponsable que nunca estuvo a la altura. Pero arquetípicamente el padre, nadie estará a la altura del padre porque el padre sería aquel que podría decirme cómo vivir. Ok, entonces, eso en cuanto al arquetipo del padre. Ahora bien, esta obra trata de un asunto que siempre se ha tomado como destino. Es decir, siempre se quiere hablar de destino se pone esta obra como ejemplo y eso termina siendo un error. La idea de que la tragedia es una obra en la cual el personaje lucha por su destino, contra su destino, viene de Edipo Rey. Ojo, Edipo Rey no está luchando contra su destino. Quiso evadir lo que el oráculo le dijo, pero ya les dije que el oráculo no está señalando una sentencia, sino está haciendo una advertencia. Por eso es tan difícil vivir, porque nosotros quisiéramos, como dice Lady Macbeth de Macbeth, ay Macbeth, Macbeth, quisieras tener un libro que te dijera las cosas deben ser así. Ese sería el padre. Ese libro que me dijera las cosas deben ser así, eso sería un padre. Por eso es que todos los hombres vamos a fracasar. ¿Quiénes somos los hombres? Igual que las mujeres, hijos perdidos. Frente al arquetipo del padre está el arquetipo del hijo. ¿Quién es el hijo? Pues un ser que va vagando por el mundo buscando la salida del bosque en el que está perdido. Un hijo está siempre buscando a un padre que se haga responsable de él. Un padre que pueda sacarlo del marasmo de su ignorancia, porque el padre tendría el secreto de vivir. Por eso decimos el padre es un anhelo, mientras que la angustia del hijo es real. El hijo, aquel que se comporte como hijo o como hija, una hija muy famosa es Hedagabler, una hija muy famosa es Electra. Yo les pregunto, váyanse contestando conmigo, ¿quién es Edipo? Es el hijo, el hijo del ayo. ¿Quién es Hamlet? El hijo del padre asesinado. ¿Quién es Orestes? El hijo del padre asesinado. ¿Quién es Electra? La hija del padre asesinado. ¿Quién es Blancanieves? La hija huérfana del padre bueno que ahora vive con una madrastra horrible que la odia. ¿Quién es Cenicienta? La hija del padre bueno que murió y que ahora se enfrenta murió después de la madre y que ahora se enfrenta con una madrastra espantosa. Entonces el hijo es aquel que está tratando de aprender a vivir. Hay gente que muere y nunca dejó de ser un hijo. El hijo está buscando que el padre me acoja en su seno que me abrace que me proteja que me enseñe los secretos de la vida para que yo pueda seguir siendo el hijo irresponsable que no sabía vivir. Cuando el hijo obedece lo que el padre le cuenta lo que el padre le enseñó y las cosas salen mal el hijo puede responsabilizar al padre o puede responsabilizar a la madre. por eso el hijo quiere que se lo resuelvan todo. El hijo quiere que todo se lo resuelva y en el machismo la madre se pone en el lugar de las respuestas. Por eso ya les había yo dicho en algún momento cuando sus hijos les digan oye mamá yo me estás criticando pero yo lo único que hice fue lo que tú me enseñaste posición total de hijo pues una madre serena ya sabe que se equivocó las madres y los padres se equivocan un montón los hijos siempre terminan siendo los hijitos de indias los hijillos de indias de sus padres ok pero cuando el hijo venga y nos acuse de yo hice lo que tú me enseñaste pues una nada más se seca las manos con su delantal y dice mira mi vida yo me equivoqué claro que me equivoqué yo estoy igual de perdida que tú a tu edad igual y ahora también pero si tú ya te diste cuenta mi vida que lo que te enseñé está mal ¿para qué lo sigues haciendo? es decir si uno como padre o una como madre se va a equivocar pero el otro no tiene por qué venir a indilgarnos que por su culpa por mi culpa su vida está destruida hay de aquel padre que lo acepte a menos que de verdad yo haya sido un irresponsable atroz pero aún así los hijos que se hacen responsables de su vida hacen su vida se vuelven independientes con padre o a pesar del padre o sin el padre pero para eso estamos aquí el padre aunque lo tengamos no existe siempre será decepcionante la madre es el otro arquetipo que es importante en las historias arquetípicas ya lo hemos explicado esto en algunos de los otros vídeos en las historias arquetípicas en todos esos cuentos infantiles que tienen una base arquetípica una fuerte base arquetípica lo que vamos a encontrar es que hay dos madres una la madre buena dulce cariñosa murió y está enterrada y las adolescentes viven con una bruja o con una madrastra bueno la experiencia de la madre son las dos la madre linda buena y guapa y la bruja que no deja vivir a la de 20 las dos son la madre pero la complejidad de la madre choca con nuestro universo moral como uno quiere a su mamá mamá de todas maneras es amada por uno la madre se voló incriticable y si la critico me sentiré muy mal de haberlo hecho porque después de todo mamá se ha sacrificado por mí mamá me ha educado entonces ver a mamá como es siempre genera culpa y la madre completa compleja siempre 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 va a ser fantaseada de dos maneras cuando estamos enojados con ella bueno mamá es la peor y cuando mamá está enferma o tenemos miedo de perderla mamá se vuelve la mejor pero nunca la estamos viendo con objetividad nunca ok entonces ya hablamos del hijo rápidamente hablamos de la madre rápidamente y hablamos del padre ahora vamos al asunto que nos ocupa esto ya lo habíamos visto si vemos este universo familiar pues lo vamos a ver reflejado en Edipo Rey de alguna manera y en Hamlet y en Macbeth todo el realismo una vez estábamos en una clase en la facultad y yo ya había tenido dos becas por dramaturgia y otros compañeros míos ya habían estrenado y publicado y esas cosas pero uno de ellos que era uno de los más importantes de la generación hizo un comentario dijo uno es que Fernando todas las obras de Fernando tratan de familias ay yo me puse tristísimo y dije es verdad todas mis obras tratan de familias qué horror qué horror qué horror ya luego pensé con objetividad y dije bueno las mías tratan de familias padre madre hijos las de él tratan de parejas o sea una familia pero para él las familias no eran las parejas sino la familia era el otro me costó años después un día que estaba ayudando a una explicación en clase que estaba yo explicando el realismo y de repente me di cuenta de una cosa el universo familiar es el tema de todo el realismo yo dije claro pero es que todas las obras realistas tratan siempre de una familia es una tendencia del estilo ¿por qué? porque todas las obras realistas tratan del carácter del personaje y su circunstancia y la familia es nuestra primera circunstancia y ahí el dilema entonces todo el realismo tiene como parte de su tema a la familia y Edipo Rey trata de una familia Electra trata de una familia los siete contrativas tratan de una familia Hamlet trata de una familia y todas todo el zoológico de cristal trata de una familia aunque no lo veamos en presente el tranvía llamado deseo trata de una familia ¿sí? ok entonces a ver hay preguntas hasta aquí hay una pregunta Luis Fernando Subieta pero maestro no estamos condenados a esa relación con el padre ¿no? uno tendría que aprender a mirar el padre por sí mismo para eso sirve la terapia entre otras cosas no es así entre otras cosas no es así hacer conciencia sí pero la desilusión del padre no se te va no la vas a poder quitar cuando uno no se decepciona de su padre no lo está viendo lo está imaginando lo está idealizando y cuando uno se desilusiona del padre se enoja mucho no vamos a poder evitar eso no vamos a poder evitar eso son etapas por las que uno va a pasar donde yo esté en los 30 y esté orgulloso de mi padre no lo estoy viendo lo estoy idealizando sea yo hombre o mujer es decir que hay un momento en que la ver al padre si me destruye la imagen del padre y eso genera frustración y es muy difícil sustraerse a ella ya después uno se reconcilia con su padre pero ya después se reconcilia pero de principio este de principio no uno va a pasar por la desilusión cuando ya lo ve y con la pareja va a ser lo mismo toda pareja se va a decepcionar mutuamente el amor siempre va a comenzar después de esas desilusiones esas decepciones ocurren cuando uno pasa del pensamiento claro y confuso al claro y distinto después de eso es que uno ya puede empezar a amar al otro porque ya no lo estoy idealizando ya lo estoy viendo más como es sí ok a ver entonces vamos a ver lo que voy a explicar ahora es ese mecanismo que en edipo rey se confunde con el destino entonces cuando las personas interesadas en la tragedia dicen que el personaje lucha contra su destino en edipo eso parecería entrar edipo estaba luchando contra algo solo que les digo el oráculo le advirtió y edipo lo tomó como una orden por eso huyó si edipo se hubiera quedado con pólivo no se habría activado el mecanismo es decir que ahora que explique el mecanismo entenderemos que aunque edipo si quiere a pólivo es complejo edipo si quiere a pólivo pero edipo está muy decepcionado de enterarse que pólivo no es su padre entonces que es lo que ocurre que cuando edipo se entera está muy enojado porque pólivo no le ha dicho que no era su padre y ya se enteró él por sus propios medios no hay forma de que edipo no se vaya a enojar bueno antes o después pero bueno entonces cuando el oráculo le dice matarás a tu padre y recibirás al lecho de tu madre a edipo se le olvida empieza a hacer un berrinche contra apolo y a edipo se le olvida que pólivo no era su padre ya se le olvidó por eso abandona a pólivo él fue a preguntar es verdad que pólivo no es mi padre hasta ahí ya sabe que pólivo no es su padre pero cuando le dicen matarás a tu padre y subirás al lecho de tu madre a edipo se le olvida que pólivo no es su padre y para proteger a su padre pólivo se va y se encuentra con su padre la yo porque se encontraron fácil porque se estaban buscando esto es un intrincado inconsciente pero de eso trata edipo a quien salió a buscar edipo cuando fue al oráculo a su padre a quien se encontró en el camino después de salir del oráculo a su padre curiosamente edipo venía del oráculo y la yo iba al oráculo en el camino del oráculo se encontraron tanto edipo como la yo el padre con el hijo entonces edipo quiso manipular algo y por manipularlo en lugar de entenderlo cometió el error del que estaba siendo advertido cuando la obra de Sófocles edipo rey comienza pues lo que vemos es que edipo es un rey amado por su pueblo porque ha sido un buen rey y como el pueblo le tiene confianza el pueblo va y le pide que los ayude con la peste y entonces van a empezar va a empezar a avanzar la obra y van a empezar a caer todos los asuntos que van arrinconando edipo es decir que cuando la obra comienza es como un avión que ya está tomando pista ya cuando el avión está tomando pista pues ya llegamos a donde a donde habíamos caminado ya todo lo que edipo pudiera hacer en este momento no lo va a salvar de las consecuencias de su acción eso quiero que quede muy claro edipo puede en el transcurso del tiempo dramático de la obra puede hacer lo que quiera puede intentar lo que quiera que ya no hay salida somos libres antes de cometer el acto una vez que hemos cometido el acto estamos atrapados en la consecuencia del acto quiero que esto quiero saber si esto está quedando claro yo soy libre de hacer lo que me dé la gana antes de cometer el acto por eso no nos gusta decidir porque decidir nos compromete con que con mi propia vida entonces si no he cometido el acto soy libre de las consecuencias y de la responsabilidad de mi acto una vez que he cometido el acto soy responsable del acto que cometí en México usamos muy mal concebimos muy mal el término responsabilidad como se dice este hombre no se hizo responsable de su hijo bueno que el hombre no le dé manutención a la mujer pues es una irresponsabilidad más yo puedo hacerme tonto de que tengo un hijo es decir es lo que se llama no se hizo responsable pero está mal concebida esa frase soy responsable si doy la cara tanto como si no enfrento el asunto es decir un padre que no se hace responsable es responsable lo acepte o no lo acepte es responsable ahora si él no quiere hacerse cargo de su responsabilidad ni aunque le mande al abogado ni aunque le llore ni aunque lo chantaje ni aunque vuelva a embarazarme de él ese hombre se va a mover porque la responsabilidad eso es un asunto ético no moral y yo puedo extraerle a mi marido una pensión alimenticia que lo que va a lograr es que mi marido me tenga un odio y un rencor de la misma magnitud de la demanda porque si yo quiero que él se haga responsable ya estoy también cometiendo un acto de irresponsabilidad frente al niño el niño no debe nada allí es decir hay que alimentar a ese niño pero si el padre no quiere dar es mi responsabilidad si yo no boté al niño en la calle y lo tengo aquí en mi casa pues es mi responsabilidad que ese niño coma con padre o sin padre y punto es un asunto de responsabilidad es decir si acepto que lo hice soy responsable si no acepto que lo hice soy responsable entonces cuando Edipo rey la obra comienza todo lo que hizo Edipo que ya dijimos que fueron cinco cinco acciones hizo cinco armatías cinco no una no dos no tres no cuatro cinco la primera el reto a Apolo ah si Apolo me estás diciendo que yo mataré a mi padre y subiré el hecho de mi madre no lo haré a Dios y no comprendió el oráculo porque en este momento está enojado y no le convenía dos el asesinato de Layo tres el asesinato de la Esfinge cuatro la boda con Yocasta y cinco engendrar hijos en Yocasta ya son cinco errores no uno hay gente que por uno ve destrozada su vida pero como Edipo es un mentiroso aparte de todo es un mentiroso solo va a dar tiempo miren para que haya destrucción trágica es necesaria la conciencia si no soy consciente de lo que me pasa pues voy a creer que es el destino hay un meme ya les dije que anda por a ver si lo encuentro y se los pongo en los grupos es un bebé que está llorando amargamente así llorando horrible y dice ¿qué he hecho yo para hacer esto? y enseguida viene una foto del mismo bebé sonriendo complacido y dice ah ya me acorté bueno si cuando nos ocurren las cosas en lugar de investigar ¿qué hice? ¿cuál es mi responsabilidad? lo que la gente tendríamos que hacer cuando algo nos pasa es preguntarme me aparto me voy a mi recámara me meto a mi cama o me encierro en el baño o me salgo al parque no lo hagan en este momento lo del parque pero y uno se pregunta ¿cuál es mi responsabilidad en esto que me está ocurriendo? si encuentro mi responsabilidad y la afronto habré aprendido será más difícil volver a cometer ese error más difícil solo uno comete otros pero ese es más difícil o sufrir por el error pero cuando Edipo Rey comienza la obra de Sofocles Edipo Rey comienza Edipo ya no puede hacer nada está atrapado en la responsabilidad de su acto por eso es que a lo largo del tiempo la crítica ha pensado que Edipo Rey de Sofocles es una obra que trata del destino eso es la explicación que desbarataría en el caso de las obras realistas el destino tiene tres nombres uno Freud primero cuatro Freud habla dice Freud que existe una herencia no biológica sino aprendida y a esa herencia no biológica sino aprendida es que Jean Lacan un excelso freudiano llama el fantasma el nombre del padre o la deriva metonímica cuando la gente va a psicoanálisis va en busca del nombre del padre o va en busca del fantasma o de la deriva metonímica el arquetipo del fantasma es el cuarto arquetipo dentro del marco teórico que yo uso para explicar ese marco teórico está basado en el comportamiento de las obras realistas no me estoy guiando por Jung sino estoy abstrayendo porque yo me dedico a la teoría del drama lo cual quiere decir estoy observando el comportamiento de los géneros y los estilos yo he podido abstraer cuatro arquetipos que construyen todo el universo realista uno es el hijo el otro es el padre el otro es la madre y el cuarto y no menos importante es el fantasma para explicar el fantasma vuelvo a recurrir a un ejemplo muy bueno un ejemplo dramático muy bueno que aunque está en cine es un ejemplo dramático que es la película de Billy Elliot hay una escena que recordaremos los que hayamos visto la película y si no antes de que me digan que se las spoilo vayan y vean las películas para eso sirven las películas ok entonces el asunto es que en esa película hay un momento en que el hermano está ahí haciendo unas luchas tremendas en las huelgas y tal y Billy que estaba tomando clases de box abandona las clases de box para irse a tomar clases de ballet y andar tomando clases de ballet es cansado la escuela más las clases de ballet ok y el muchacho llega tira la mochila entra por la cocina tira la mochila en la cocina y se va directo al refrigerador abre el refrigerador y saca la botella de leche destapa la botella de leche y se va a echar un trago y de repente su mamá le dice Billy voltea y aquí está su mamá lo estaba viendo y le dice Billy ¿cuántas veces te he dicho que bebas en un vaso? y Billy se queda así con su vaso y entonces con su botella de leche hace esto saca un vaso sirve la leche en el vaso bebe del vaso y ya se va a ir a su cuarto y la mamá le vuelve a decir Billy ¿cuántas veces te he dicho que guardes la leche en el refrigerador? y Billy dice va coge la botella tapa la botella y la guarda en el refrigerador y se va a dormir este ejemplo es muy útil para explicar dos cosas voy a explicar ahora sí las dos cosas uno el funcionamiento ético y moral y la deriva metonímica ¿cómo? y el arquetipo del fantasma yo prefiero llamarle el fantasma porque arquetípicamente así aparece aparece un fantasma ¿cómo? todo en la escena está bien y es muy correcto pero lo que nos va a asustar de la escena es que esa madre tiene tres años muerta y sepultada tres pero Billy acaba de verla y viéndola el fantasma le dio una orden ahora esa mujer realmente es una aparición fantasmal no pero así es el fantasma no es que esté allí es que hay algo en Billy que está conectado con la educación que su madre le dio ¿cómo? su madre le decía que había que guardar la leche como Billy ya se va a empinar la leche tiene la aparición del fantasma aquí y aquí y le recuerda las palabras de su mamá Billy ¿cuántas veces te he dicho que bebas en un vaso? y toma el vaso no hay que tomar la leche de la botella porque dicen los dentistas que la parte del cuerpo más contaminada y más sujeta a un montón de bacterias y cosas es la boca entonces si yo voy y con todas mis bacterias mojo con mi saliva y mis labios la tapa de la botella el cuello de la botella es muy fácil que la leche se echa a perder antes y dos la leche debe guardarse en el refrigerador porque la naturaleza de la leche no es compatible con la naturaleza del calor del medio ambiente la leche para conservarse tiene que estar grados abajo de la temperatura ambiente en la temperatura ambiente la leche se va a echar a perder una vez que salió de la vaca ¿sí? ok entonces como los seres humanos somos muy listos inventamos el refrigerador porque si metemos la leche al refrigerador dura más no va a durar siempre pero dura más días que si no tuviéramos refrigerador bueno entonces inventamos el refrigerador porque la naturaleza de la leche no es compatible con la naturaleza del medio ambiente entonces uno tendría que guardar en el refrigerador la leche por ética hemos hablado de que la ética es la conciencia acerca de las leyes del universo no estoy hablando esotéricamente cuando hablo de las leyes del universo me refiero a esas leyes que la ética estudia habíamos dicho en algún momento que la ética llamamos ética a la relación que el hombre tiene con las leyes físicas eso es la ética y les había yo dicho cuando los alumnos me preguntan bueno y poner el cuerno es ético o moral porque habíamos dicho que la moral es un pacto de convivencia social pues la gente cree que la puesta de cuernos es una condición ética es moral y no es ética nada más porque porque si ustedes están pensando que les gusta mucho uno cuando están con este de todas maneras ay pues la gente sufre mucho y allí es donde hace cosas entonces cuál es el problema con eso que está uno acercándose a un funcionamiento que tiene que tener muy claro para poner las cosas en orden y eso se llama la ley de la impenetrabilidad de la materia que todos nosotros estudiamos en secundaria y luego en preparatoria la ley de la impenetrabilidad de la materia que implica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo bajo la misma circunstancia quien lo intenta se va a ganar mínimamente una una situación de estrés constante y un dolor de cabeza constante también dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo bajo la misma circunstancia uno va a amar las flores al padre a la madre a las diferentes parejas siempre de distinta manera porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo bajo la misma circunstancia Gertrudis tiene un marido al que no ama y un hijo al que se supone que ama pero resulta que el hijo está pensando mi mamá no me ama ¿por qué? porque mi mamá sabe que a mí me duele la muerte de mi padre y se está revolcando con mi tío porque lo que estamos viendo en Gertrudis es una mujer apasionadamente lujuriosa tiene una prisa por satisfacer su lujuria que no le importa ni cómo la ven ni le importa el dolor del hijo frente al caráver de su padre es impúdica y es lujuriosa por eso por eso se pierde su pasión es la lujuria ella lo que necesita es que es una mujer joven y necesita un hombre y cuando vemos que está con el con el hermano de su marido pues sabemos que el que le gustaba era el hermano del marido cómo será Gertrudis que puede andar con los dos hermanos si no me gustó esto pues está el otro y pues eso es una falta de respeto a todos es una falta de respeto a la realidad entonces Gertrudis por eso es que no se pregunta cómo tuvo tan buena suerte que su marido muriera porque a Gertrudis no mató a su marido Clitermenestra si Gertrudis no pero no se pregunta de verdad no se pregunta está enloquecida por los labios de Claudio no se pregunta qué buena suerte tuve para quedarme solo con Claudio pero eso Hamlet no le cae bien y es donde viene todo el problema entonces la ética es llamamos ética a la relación del ser humano con las leyes de la física difiere esta definición del concepto de ética que se da desde las clases de filosofía en donde se nos dice que la ética es el estudio de la moral la ética y la moral guardan una relación semejante al arte y la estética lo que se estudia en las clases de historia es la estética lo que se estudia en la clase de actuación en la clase de dirección en el taller de dramaturgia es la ética un artista se forja éticamente primero éticamente un actor que no logra dominar poner en orden sus emociones y deja que las emociones lo arrastren tiene mala técnica ¿por qué? porque él tiene que salir de escena y despojarse de todo el mundo emocional para poder subirse al metro y si no hay verdad no lo está haciendo no hay ética en cambio la estética es el estudio de los conceptos de moral el muchacho que estudia arte no está estudiando la ética está entrando en ella porque su objetivo es lograr la verdad entonces la verdad es una experiencia y la moral estudia los conceptos de lo bueno y lo malo conceptos la moral es un cúmulo de valores es un cúmulo de conceptos no hay valores éticos y no hay ética profesional es decir cuando hablamos de ética profesional realmente establecemos códigos morales de conducta que siempre serán relativos entonces Billy tendría que guardar la leche por experiencia y por conocimiento práctico de la vida las personas prácticas que saben resolver los problemas que la vida está poniendo están en lo ético son momentos chispazos y las personas que están buscando un manual para actuar están sumergidas en la moral entonces Billy tiene un problema Billy va a guardar la leche porque se lo enseñó su mamá imagínense las 859 mil cosas que su mamá no le enseñó pero es así por lo tanto Billy éticamente hablando tendría que guardar la leche porque si no la leche se agria es la dimensión ética Billy guarda la leche porque se lo decía su mamá esa es la moral esa es la diferencia dudas hasta aquí por favor si había una de Fernando Subieta anterior dice lo de este día perdón este día bueno se incluyó este día te dará día y muerte sería como la frase el grano de trigo debe morir para dar fruto abundante no se parecen pero no tiene que ver es decir que una de las cosas que tienen que ocurrir y díganselo a algunas personas es que tienen que dejar que el niño muera para que venga el adulto es decir yo tengo que dejar crecer y crecer implica despedirse de mi moral de mi infancia de mis recuerdos para entrar en la nueva dinámica de vida quienes van a sufrir mucho este encierro todos los que estén pensando todo lo que no están haciendo por el encierro bueno pues es que si no podemos dar funciones hay que ponernos creativos y ver que así es lo que podemos hacer si nos quedamos sentados en nuestra cama diciendo en este momento estarían dando la tercera llamada yo ya estaría maquillada a punto de entrar a escena y estoy aquí encerrado por esta maldita pandemia en mi casa sola desesperada sin saber qué hacer porque la pandemia vino a destruir las posibilidades del teatro y los de teatro no tenemos otra salida porque vivimos del aplauso y de la presencia del público y como la presencia del público no se puede estoy a borde al borde de tirarme por la ventana porque la vida es amarga y el destino está impidiendo que yo actriz hay una actriz creativa tiene un montón de cosas que hacer en su casa pero para poder pasar la cuarentena uno no tiene que estar pensando en cómo era mi vida antes si yo estoy en el momento presente y estoy pensando cómo era mi vida antes voy a joder el momento presente es un pensamiento antiético estoy en el aquí y estoy en el ahora y eso quiere decir que no se puede dar punciones enterémonos no se puede dar punciones no se puede qué vamos a hacer es que no se puede hacer el teatro por internet yo estoy aquí actuando y haciendo teatro fíjense esto es mi show por si no se habían dado cuenta ustedes han de pensar que estoy loco porque no soporto yo ver los videos de tantas locuras que estoy haciendo hago una serie de cosas y hago unos gestos luego la cámara se queda detenida con una cara de horror y uno dice qué vergüenza qué horror pues es eso yo afortunadamente esto pasa y ya y no me conocen en vivo hay formas de hacer cosas y hay formas de mantenerse pues si estamos encerrados llega el momento de hacer limpieza al armario si estamos encerrados pues entonces puedo descubrir que a lo mejor puedo escribir o puedo enriquecer mi espíritu leyendo les voy a leer una cita de unas redondillas de Sor Juana que a mí me encanta cuando la gente dice no tenemos libertad por supuesto que siempre se dice desde una perspectiva social socialmente pues no tenemos libertad socialmente pero éticamente somos libres la condición del ser humano es que tiene libre albedrío el problema de libre albedrío y por eso nos encanta rechazar la idea del libre albedrío es que el libre albedrío trae consigo la responsabilidad de actuar de haber actuado por eso nos conviene decir soy víctima ah maldito criado si tú me hubieras matado como te lo ordenaron dice Edipo yo no habría hecho todo esto y ahí les digo la gente se ríe porque es un pensamiento absurdo entonces si estamos encerrados éticamente hay que estar en el presente ¿qué puedo hacer ahora entre estas cuatro paredes? bueno pónganse a estudiar canto pónganse a practicar un instrumento pónganse a dibujar aprendan a tejer a bordar aprendan a cocinar aprendan cosas si uno aprende cosas esto va a funcionar bien si yo vivo añorando por eso la nostalgia es un veneno esa de que la mujer de esa escena en que la mujer de lo termina convertida en estatua de sal es una metáfora de la nostalgia no volten les dice el ángel no vuelvan el rostro atrás escuchen lo que escuchen avancen no vuelvan el rostro atrás porque si ustedes vuelven el rostro hacia atrás se volverán estatuas de sal y la mujer de Lot no puede con todo lo que está escuchando vuelve la cabeza y se convierte en estatua de sal es decir queda paralizada de nostalgia que es un dolor dulce yo hubiera querido hacer teatro pero se enfermó mi mamá yo hubiera querido hacer teatro pero la salud no me lo permitió yo hubiera querido hacer teatro hay un momento en que alguien pone en una carta muy famosa de pretexto la salud muy ilustre señora mi señora no mi voluntad mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta ya que allá vayó a mi ver dos imposibles el primero y para mí el más importante es no saber dar una respuesta conveniente a vuestra doctísima amorosísima doctísima carta dice Sor Juana cuando dice mi poca salud y mi justo temor ay es una forma retórica de decir por supuesto no es que estuviera soberanamente enferma es que lo que no quería no sabía era cómo me voy a dirigir a esta que me está diciendo un montón de tonterías y de los cuales yo tengo la responsabilidad por haber escrito un sermón y haberlo dejado por ahí en manos de mis amigos que no fueron mis amigos y lo entregaron a la imprenta cuando no se permite que nadie que no sea de la iglesia escriba sobre religión y menos una mujer ahí es donde la época estaba corrupta las mujeres no pueden escribir de religión pero no quiere decir las mujeres no pueden escribir solo que las mujeres de la época no estaban interesadas en escribir y Sor Juana sí dice Sor Juana si porque estoy encerrada me tienes por impedida para estos impedimentos tiene el afecto sus limas para el alma no hay encierro ni prisiones que la impidan porque solo la aprisionan las que se forma ella misma eso es una actitud ética va de nuevo si porque estoy encerrada me tienes por impedida para estos impedimentos tiene el afecto sus limas para el alma no hay encierro ni prisiones que la impidan porque solo la aprisionan las que se forma ella misma ahí está eso eso es elegancia de espíritu señores ¿por qué? porque la libertad es un hecho ético solo socialmente no somos libres éticamente somos libres entonces vamos con esto que nos ocupa sí Cosmic por eso Edipo Rey es una tragedia de carácter ya que Edipo se rehúsa a ser consciente de sus actos no es una tragedia de desesperación porque Edipo se rehúsa a ser consciente de sus actos si ya dijimos que tiene cinco errores pues entonces no es de carácter ¿verdad? en las de carácter uno le busca y le busca y le busca y no encuentra el error un error concreto que cambie la vida Yerma cuando mata a su marido está a medio minuto de terminar la obra pero no es que sea un error trágico ya es decir ya es lo último la vida de Yerma está destruida desde la primera escena entonces lo que estamos viendo es una dinámica de tragedia de carácter en Yerma de Lorca en Yerma de Lorca cuando mata al marido pues sí la van a llevar por fin a la cárcel porque mató al marido pero ella ya estaba destruida muchos años antes creo que la obra transcurre a lo largo de siete años desde el primer momento cuando ella ya tiene la obra comienza cuando tiene me parece que dos años de casada ya está súper destruida y sólo va a ir empeorando eso es una dinámica de carácter aquí no porque no hay un error trágico sólo son cinco errores trágicos cometidos en el pasado y Edipo es un hombre que vamos a ir viendo ahora que continúe con la lectura que niega lo que hizo lo niega no escucha es obstinado es terco es voluntarioso e impositivo y controlador eso es lo que le pasa a Edipo pero esto es una tragedia de destrucción por error sólo que el error fue cometido en el pasado entonces es una tragedia de error pero de desesperación porque ya lo explicamos las tragedias de desesperación comienzan con las señales del caos activadas hoy ha amanecido el día en que la destrucción va a llegar hoy pero de errores cometidos en el pasado y el personaje hasta se le olvidó ¿sí? Rocío Loa ¿por qué como espectador no resulta tan nostálgica y romántica la escena del fantasma de la mamá débil? pues porque está presentada lindamente hasta que tú te acuerdas que eso es tu el fantasma viene a ser la educación que te dieron y hay de ti si lo escuchas hay que ver qué de lo que decía mamá y qué de lo que decía papá sirven para mi vida pero hay que ver qué de lo que decía mamá y decía papá sirven para la vida de ellos pero no para la mía y uno tiene que aprender a dilucidar hay una acción que uno tendría que hacer y esa acción se llama discernir y discernir implicaría separar lo nutritivo de lo tóxico Antonio Hernández Jacinto como dijo el bien Jacinto Canec ¿para qué quieren libertad si no saben ser libres? pues sí ahora el asunto es que no sabemos ser libres es decir somos libres sí lo sabemos solo que no queremos enfrentar las consecuencias sí pero por eso Canet es grande ok vamos con el fantasma eso es el fantasma entonces el fantasma es la educación sintetizada que he recibido y en nombre de la cual hago las cosas por eso porque las cosas en general yo les preguntaría revisen su vida ¿qué de lo que hacen? lo hacen para ustedes me van a decir no yo no lo puedo hacer para mí porque he tenido nada cierto todo lo que hacemos lo hacemos por nuestra vida a mí mucha gente me dice porque mi semana comienza el lunes a las 7 de la mañana y termina el domingo a las 10 de la noche es decir yo trabajo de lunes a domingo dando clases ¿por qué? porque ustedes ya ven que yo lo de dar clases es una compulsión el otro día estaba dando una clase que ya de por sí es difícil porque es de 3 horas difícil ¿para qué? sí y de repente yo me confundí de ahora porque hay una clase que empieza de las que yo doy dentro de los cursos de Aperón una de las clases es de 8 de 20 a 23 horas y la otra es de 19 a 22 horas y yo me confundí yo nada más veía el reloj y decía puedo seguir con el tema puedo seguir y yo encantado 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 de la vida y cuando me di cuenta suena la alarma de mi celular sonó la alarma y yo dije ¿pero quién puso esta alarma? que tonto soy me equivoqué quité la alarma y me eché una hora más de clase hasta que me di cuenta que no era jueves era lunes y mis pobres alumnos los tenía yo quién sabe cómo soportando cuatro horas seguidas de clase nadie tenía cara de aburrido o al menos no parecía cuando la gente me dice a mí Fernando dedícate tiempo a ti pues yo digo no es que no hago otra cosa mientras los grupos de alumnos funcionen yo soy feliz el problema es cuando los grupos trabajan por obligación o no trabajan desde su corazón y eso sí lo detesto a ustedes nadie les está obligando a venir aquí por eso podemos fluir muy bien aquí ¿por qué? porque ustedes vienen por su propia cuenta no les paso lista no están sujetos a una calificación ¿quién los manda a estar aquí? su propia responsabilidad y su propio deseo pues así es el mío ¿por qué? porque es una realización vocacional ustedes tienen vocación de aprender yo tengo vocación de aprender y estamos intercambiando las cosas un profesor la responsabilidad de un profesor es aprender constantemente y la de un alumno pues es aprender constantemente ok entonces el asunto es que siempre estamos ejerciendo nuestra libertad otra cosa es que jugamos a que todo lo que hacemos no somos responsables de ello y ahí es donde está el asunto entonces somos libres y realmente todo lo que hacemos y lo que no hacemos deriva de una decisión que tomamos siempre eso hay que saberlo si lo hago soy responsable si no lo hago se llama omisión y soy responsable si actúo hacia arriba soy responsable si actúo hacia abajo soy responsable si actúo de frente soy responsable si actúo hacia atrás soy responsable si actúo a la derecha tanto como se actúa a la izquierda soy responsable de lo que hago otra cosa es que yo lo quiero ver pero siempre soy responsable entonces actuamos no por mi responsabilidad voy a hacer esto porque quiero hacerlo es poca la gente que lo hace tengo que hacerlo yo quisiera ir a clases de teatro pero tengo que cuidar a mi mamá bueno pues ya encontramos un pretexto para no hacer nuestra vida y para tampoco hacer nuestra vida cuidando a nuestra mamá porque luego la usaremos de pretexto para no haber actuado ni los hijos ni las madres ni los padres son la responsabilidad que haga que yo no haga lo que quiero hacer pero no somos muy mañosos para jugar a responsabilizar a las circunstancias pero entonces una somos libres pero se le llama también el fantasma o el nombre del padre porque en general hacemos las cosas en nombre de otras cosas cuando hablamos muy sucintamente de Romeo y Julieta en la primera sesión fue en la primera sesión les dije que el tema de Romeo y Julieta era el hecho de una serie de personajes que están actuando en nombre del amor pero no por el amor por lo tanto les expliqué Romeo y Julieta tiene como tema la expresión de una blasfemia es una blasfemia que es una blasfemia poner cualquier cosa en el lugar que solo sería de Dios entonces ellos están hablando del amor todo lo que hacen lo están haciendo en nombre del amor no por amor y ahí es donde está la blasfemia las cosas se hacen por amor no en nombre del amor las cosas se hacen por odio no en nombre del odio las cosas se hacen por rencor no en nombre del rencor cuando se nos habla del pleito de dos familias se está actuando en nombre de un odio que nunca encontramos en Romeo y Julieta uno termina de leer Romeo y Julieta y si la está leyendo no siguiendo prejuicios si está leyendo Romeo y Julieta uno se preguntaría o afirmaría bueno es que en esta obra me decían que todo ocurría por el odio de dos familias pero ya me di cuenta que no y uno podría afirmar en esta obra que se llama Romeo y Julieta de William Shakespeare el odio brilla por su ausencia y el amor brilla por su ausencia lo que estamos viendo es a un montón de personas actuando en nombre del odio o en nombre del amor pero no por odio y no por amor son dos cosas muy diferentes uno actúa en nombre de su padre uno actúa en nombre de la madre uno actúa en nombre de la moral pero ni por el padre ni por la madre ni por la moral cuando no queremos actuar porque tenemos miedo decimos es que mi madre está enferma es que tengo que cuidar a mi papá es que la ley no lo permite los enamorados que le pregunten si la ley lo permite cuando quieren hacer algo cuando dos personas quieren hacer algo no hay ley que se los impida y así se cometen las acciones trágicas entonces siempre que hablamos de tragedia estamos hablando de un universo donde se ha hecho uso de libre albedrío aunque luego nos cueste trabajo reconocerlo la vergüenza que Edipo siente al final es porque está asumiendo soy un bocón soy un maldito bocón porque yo estaba diciendo que cuando encontráramos al asesino le íbamos a hacer esto y esto y esto y el asesino soy yo y como yo soy el asesino ¿qué hago? me van a linchar ¿cómo no me linchan? ah ¿cómo no me linchan? usando ah les tengo una sorpresa les voy a enseñar una fíbula no la tengo ahora a la mano pero en la próxima ascensión les voy a enseñar una fíbula ¿qué es una fíbula? una fíbula es el broche con el que yo casta los griegos se sujetaban la ropa un prendedor cuando yo estaba en Madrid alguien me hizo un regalo resulta que en la plaza mayor de Madrid vendían cosas que encontraban entonces en esa plaza uno puede encontrar monedas romanas antiquísimas alguien un día de mi cumpleaños como a mí me gusta el teatro me gusta la historia y me gustan estas cosas alguien un día de mi cumpleaños me regaló una moneda romana que es una cosita así con la cara del emperador y así el regalo de la vida fue que alguien me regaló una fíbula no es una fíbula griega es una fíbula romana se las voy a mostrar es una cosita así y lo vendían en la plaza mayor la última vez que fue a Madrid ya no vendían estas cosas ya solo vendían las filatelia pero en la plaza mayor de Madrid vendían filatelia tanto como fósiles tanto como monedas romanas y venían también un amigo mío había conseguido ahí una lucerna esa lucerna es una lamparita de esa tengo una pero es una reproducción y la de él era una lucerna real así como aquí Diego Rivera tenía su colección de piezas arqueológicas bueno pues allá uno él se fue a comprar una lucerna que es una lamparita de aceite entonces es un cuenquito así se las voy a buscar y se las voy a enseñar es un cuenquito así que tiene un agujero donde se deposita el aceite y tiene una boca como de elefante donde se pone la mecha entonces la mecha se enciende por acá como lámpara de aladino pero de barro y era una fíbula o árabe o romana no esa era una lámpara de aceite árabe o romana porque en España se mezclaron las dos culturas pero estamos hablando previo a la edad media esa fíbula es una fíbula antiquísima es nada más un brochecito así que la gente encontraba tirada así tal cual bueno entonces Edipo es que se pincha los ojos con la fíbula se pincha los ojos y ya con los ojos reventados es como sale ante el pueblo a a a que a causar lástima nadie va a linchar a un hombre con las cuencas vacías es decir lo que está haciendo es que él no soporta el dolor de su descubrimiento y prefiere el otro dolor vamos a hablar de ese momento porque significa muchas cosas en muchas direcciones pero bueno entonces todo lo que hacemos lo hacemos en nombre de algo para poder hacerlo yo les pregunto ¿cuántos de ustedes si viven solos de verdad ¿cuántos de ustedes para desayunar ponen el mantel y ponen un servicio completo y se sirven el plato acomodado de manera preciosa? ah sí el que me gusta durmió conmigo me canso que voy y le preparo el desayuno y le pongo la mesa bonita para que cuando se levante sepa que lo quiero lo puedo hacer en nombre de él pero ¿quiénes lo hacen en su propio nombre? casi nadie lo hace en su propio nombre entonces actuamos a través de las órdenes del fantasma o a través del nombre del padre ¿a quién responsabilizo o en nombre de quién cometo el acto que estoy cometiendo? en las troyanas de Eurípides hay un momento del que ya habíamos hablado en que está la ciudad devastada destruida a Ecuba le mataron al marido le mataron al otro a un hijo le mataron a su nieto y a ella la van a entregar como botín de guerra a algunos de los generales romanos de griegos y luego lo peor de todo es que allí en una de las tiendas de enfrente su hija Casandra está siendo violada por Agamemnon su hija Casandra que era vidente y que vivía en ayuno y amenencia en el templo diciendo oráculos y la está violando Agamemnon cualquiera de esas cosas es para volverse loca y a ella está soportando esas cinco cosas y entonces ven pasar a Elena guapísima y preciosa Elena la causa supuesta de la guerra y cuando Ecuba la ve se enoja mucho y dice maldita Elena tendríamos que lincharte tendríamos que apedrarte lapidarte dice porque por tu culpa ocurrió todo esto y Elena les dice ay bueno si ustedes me la pidan pues lapidenme solo que si me la pidan se las van a tener que ver con con Afrodita porque todo lo que yo hice lo hice siguiendo los impulsos siguiendo las órdenes de Afrodita y Ecuba la escucha y se enoja mucho y le dice maldita Elena eres igual que todos que le pone el nombre de Afrodita a todas sus estupideces es como si les comentaba yo como ejemplo estoy acordando si una de ustedes una de ustedes es mi hija yo salgo cinco meses de viaje y cuando regreso me abren la puerta y tienen una barriga de cinco de cuatro meses de embarazo y yo les digo y eso qué es y ustedes me dicen ay papá es que me dejé llevar por las órdenes de Afrodita yo sentiría que se están burlando de mí eso es blasfemar es decir en lugar de hacerme responsable de mi lujuria yo digo ay la diosa me lo ordenó y yo obedecí a la diosa que es lo mismo que puede decir en un momento determinado Edipo frente al oráculo de Apolo quien dice el oráculo Apolo entonces a quien le echó la culpa Apolo ese pobre Apolo bueno lo traen en todos los melodramas de Euripides se están quejando porque todos resulta que salen con la conclusión de que eh eh Orestes está metido en un lío ¿por qué? este porque el asunto es que a ver se me fue la onda un momento Edipo podría decir igual que Orestes que él se equivocó por lo que Apolo le dijo pero si ocurre en Orestes entonces en la Orestiada que es una obra que vamos a ver de repente vemos a Orestes metido en un juicio y están los dioses allí votando por si Orestes es culpable o no y la conclusión es que Orestes no es culpable porque se lo ordenó Apolo ah bueno pues tonto de Apolo no pero eso es una blasfemia digamos desde ahora les digo el problema de la Orestiada es que es eh realmente la Orestiada es una obra la última es la expresión de una blasfemia ¿hay preguntas? Renato Gómez pregunta el machismo y responsabilidad y cinismos de la mayoría de los padres mexicanos les niega la posibilidad de la anagnólicis es decir la negarán y se empeñarán en no ver es así a ver otra vez perdón el machismo y responsabilidad y cinismos de la mayoría de los padres mexicanos les niega la posibilidad de la anagnólicis es decir la negarán y se empeñarán en no ver es así sí ese mecanismo se llama precisamente desde el psicoanálisis se llama negación que es la edipo está en negación lo que estamos viendo son las consecuencias de la negación la verdad nos va a parecer más terrible en tanto más utilicemos tiempo y energía para negarla ¿me explico? ese es el asunto entre más energía utilice yo para negarla más fuerte va a ser la explosión de la verdad y eso ocurre por esto que está diciendo Renato saludos Renato que es este que es que perdón es que me están distrayendo unas cosas que están ocurriendo ok esto se llama mecanismo de negación y es un mecanismo de defensa sí seguimos ok si hay una pregunta más dice pregunta Adriana Garibald ¿por qué Edipo quiere tener sexo con su madre? pues porque la ofrecieron como esposa y él no sabe que es su madre para ser rey no es que Edipo se esté muriendo de enamoramiento por Yocasta pero tiene que tomar a Yocasta como esposa para poder acceder a la corona es eso ok permítanme un momento ah ok bueno ya a ver bueno entonces habíamos explicado por qué se llama el fantasma habíamos explicado por qué se llama el nombre del padre la de el nombre del padre el fantasma o la deriva metanímica funciona de esta manera lo voy a explicar desde el término deriva metanímica si hay un psicoanalista en la sala que me perdone igual que tengo que pedirle perdón a los músicos que están aquí vi que Cristian había dado una explicación del del ritmo voy a leerla con atención Cristian y luego yo te preguntaré cosas ya sea por el chat o a través de la sesión la próxima vez cuando lo haya yo leído lo estoy tratando de explicar de cómo podría yo explicarlo desde la dramaturgia pero el ritmo es una cosa tremendamente difícil de explicar porque es una cuestión irracional se siente el tono se siente el ritmo se siente es algo que se siente sí entonces es muy difícil ponerlo en palabras se podría lograr si nos afanamos lo voy a leer con atención y te preguntaré a ver qué me estabas diciendo porque si lo estoy yo leyendo aquí me distraigo un poco no pero es para porque tengo que entrar a lo otro ahora bien entonces si hay algún psicoanalista en la sala le pido que si estoy muy equivocado me lo dice si no estoy haciendo una explicación para personas de teatro a través de una obra de teatro estoy haciéndolo de la manera más elemental para que nos quede claro y no nos desviemos hacia el psicoanálisis porque yo tengo que explicar una dinámica de acción es por eso entonces deriva metonímica es un término que se compone de dos instancias deriva y metonimia vamos a hablar un poco de la deriva deriva implica de principio un término marítimo pongan atención aquí por favor deriva de principio implica un término marítimo que implica el término marítimo deriva implica la decisión de soltar el timón para que la nave vaya a donde las corrientes del océano la lleven entonces hay mucha gente que es así yo tenía un amigo español que cuando recibía su allá no le llaman aguinaldo sino paga de navidad se iba a la estación de trenes y tomaba el próximo tren que salía porque él iba a la deriva él pretendía ir sin rumbo el problema de ir a la deriva es que uno cree que va a la aventura de alguna manera sí pero ir a la deriva no quiere decir que yo no tenga rumbo solté el timón por lo tanto no tengo rumbo no, sí tengo rumbo ir a la deriva implicaría no tener el control de a donde voy he decidido entregarme a las corrientes del mar para ver a donde llego pero que yo decida ignorar mi rumbo no quiere decir que yo no tenga meta que yo no tenga rumbo solo que he decidido ignorarlo esa es la primera acepción de deriva deriva es como ir sin rumbo a donde la vida me lleve a donde el viento me lleve eso es primero ir a la deriva y luego deriva hay un término matemático que son las derivadas deriva en pocas palabras sería que hay un objeto primario hagamos de cuenta que esto es un pedazo de tronco y yo decido que necesito un pedacito de ese tronco y corto un pedacito de este tronco corto el pedazo entonces tengo el tronco estaban unidos pero yo los separé corté el tronco este pedazo es más pequeño que este pero este deriva de este es decir que este guarda el recuerdo de este están hechos de la misma materia pero en el momento en que están separados ya tienen función independiente este es uno y este es otro así se puede hacer con algunos árboles uno va y corta un pedazo del árbol así se hace con con algunos árboles yo aquí me dedico a cultivar cosas y hay un árbol que se llama sangre libanesa me parece que da unas hojas rojas preciosas como se hace o una higuera aquí tengo una higuera también creciendo uno va le corta un bracito le voy a llamar ya sé que tienes otro nombre le voy a decir bracito de la higuera la sumerjo en agua unas dos semanas o tomo el bracito del sangre libanesa y la pongo en agua y empieza a desarrollar raíz lo siembra uno después en la tierra y va a crecer un árbol ese árbol deriva de este guarda el recuerdo de este pero ahora ya no es su rama ahora es un árbol independiente eso implicaría la deriva tienen el mismo origen o este tiene como origen este pero esto se vuelve un sujeto independiente de este quisiera saber si esto quedó claro hay algunas preguntas sí bueno con un tema anterior pregunta Raúl Díaz ¿qué es la libertad? la capacidad que tenemos de tomar decisiones eso sería la libertad lo más universal que yo alcanzo a ver acerca de la libertad pregunta Reina Ramos ¿se puede decir que los niños tienen conciencia de lo que hacen? poca pero si tienen intención más que conciencia tienen intención un niño hace siempre hace con intención pero puede hacerlo porque no se llaman esquejes los bracitos muchas gracias Elizabeth Zárate gracias querida se llama esqueje el bracito ese que les digo se llama esqueje ok entonces el nene pequeño tiene intención todo lo vivo tiene intención pero no tiene conciencia desarrollada es decir un nene tiene conciencia pero no la conciencia que va a desarrollar entonces un nene puede actuar igual que los adultos haciendo una cosa cuyas consecuencias ignora entonces tiene poca conciencia aún los adultos tampoco es que tengamos mucha podríamos tener una gran cantidad de conciencia pero la estamos negando constantemente si entonces el asunto es que el niño y todos las personas del mundo si actuamos siempre con intención pero no con conciencia suficiente si que más ya Feth Murieta entonces la solución de Edipo y de la vida del hombre se podría decir que es el es el inscripción del oráculo de Edelfos conocete a ti mismo es decir uno debe buscarse y autoconocerse para evitar la tragedia pues uno tiene que tener conciencia de quién es uno y de y tiene que tener conciencia de lo que estoy haciendo para que para que cuando lleguen las consecuencias yo sepa de dónde están saliendo ah no hay una pregunta más de Gustavo Franco en qué se diferencia la conciencia y la intención la intención es yo quiero hacer algo y lo hago tengo intención de que no me vean y entonces hago esto pero yo quiero que me vean entonces hago esto actúo con intención yo estoy aquí y siento comezón en la mejilla yo sigo dando la clase o aquí en la oreja y yo me rasco aquí porque me rasqué puede ser que yo ni me acuerde que me rasqué pero yo me rasqué porque tengo la intención de quitarme la comezón o me rasco así y uno no registra esos movimientos pero son movimientos intencionales por eso habíamos dicho que la intención puede ser consciente o puede ser inconsciente ¿se acuerdan? uno actúa con intención pero no siempre asume su intención por eso vamos de víctimas y era la conciencia y la intención y la conciencia es el hecho de darme cuenta de cómo funciona el mundo y qué estoy haciendo yo dentro del mundo con un acto de conciencia es saber que si tenemos que si tenemos que estar recluidos en la casa en lugar de jugar a que estoy aburrido y que la la enfermedad la epidemia me ha echado a perder mi carrera de actor bueno si soy actor pues actúo de actor hay mucho que leer hay mucho que estudiar hay mucho que escribir hagan su diario sí pero el acto de conciencia sería me gusta actuar no puedo actuar pero qué voy a hacer mientras puedo volver a hacerlo entonces me pongo creativo pero si yo me estoy quejando estoy ocupando mi capacidad de creatividad en arruinarme la existencia sí ok bueno deriva entonces la deriva implica que una cosa surge de otra y es distinta a esta pero guarda el recuerdo de esta está el papá y la mamá de las células del padre y de la madre se gesta una criatura que incluso físicamente se parece a ellos pero esta es una criatura independiente sin embargo esta criatura deriva de ellos dos eso ténganlo allí con pinzas metonimia la metonimia implica un deslizamiento de significado de un significante a otro significante vamos a explicar significante y significado el significante es la estructura concreta visual física por ejemplo de una palabra si yo digo guerra no vamos a decir si yo digo agresión mejor más fácil porque lo voy a tener que deletrar si yo digo ira ira es una palabra de tres letras ira ira yo leo ira y el significado de ira es un enojo tremendo este enojo se llama ira en castellano ira ok pero entonces alguien me dice algo yo reacciono muy mal le doy una trompada y después de que el otro ya se pudo levantar y me sentí arrepentido y voy y lo ayudo a levantarse le digo perdóname perdóname es que después de eso que dijiste me invadió ares no decimos perdóname me enojé horriblemente por lo que dijiste decimos me invadió ares porque porque entonces ares tiene la culpa pero ares es una palabra diferente a ira ares es ira es ira eso es ira pero de repente estoy usando ares con el significado de ira y ares es otra composición es ares entonces esta palabra que está aquí ira y esta que está aquí ares son dos significantes son dos copitas pero cuando hago la metonimia yo deslizo el significado esta es la palabra ira esta es la palabra ares y yo deslizo el significado de ira a la copita que se llama ares con lo cual ares significa ira entonces cuando yo le digo algo le digo perdóname perdóname se me escapó cuando dijiste eso yo vi rojo y por eso es que te pegué no vuelvas a decirme eso porque es que me recuerdas a mi padre y entonces por eso ares me invadió me ensegueció no me estoy haciendo responsable de mi ira porque mi ira que está dentro de mi ares está responsabilizando a ars de mi ira eso es la metonimia el momento en que el significado de este significante pasa a este otro significante es la estructura significado es el contenido significante es la copa o el vaso y el significado es el contenido ok se llama deriva metonímica otra vez porque deriva implica algo que estaba y de lo cual deriva un pedazo de él que está hecho del mismo material que él pero tiene ya una existencia separada de él esa es la deriva y metonimia porque porque el padre y la madre por su lado padre y madre son dos copas con su significado con su concepción del mundo ellos ya vivieron y tienen un significado del mundo una concepción del mundo el bebé idealmente cuando nace de la madre les voy a poner un vídeo en donde explican lo que yo voy a decir ya nacemos educados es decir cuando estamos dentro de la madre estamos siendo educados no le podemos llamar educación pero vamos a llamarle estimulados ya estamos educados inconscientemente es decir irracionalmente es decir emotivamente sí ok entonces qué es lo que ocurre el bebito no es una copita vacía juguemos por un momento que es una copita vacía como el bebito se formó nueve meses que es una eternidad dentro del vientre de su mamá pues no sabe ya lo que es haber estado en el vientre pero sí sabe que el mundo es hostil o es amable o es cálido o es horrible de acuerdo con su experiencia anímica que tiene una impronta en su carácter ya está educado vamos a jugar a que es una copita vacía mamá está aquí con su copa llena papá está aquí como una copa llena y frente al nene pequeño lo tienen que educar educar consiste que yo el significante padre vacío mi significado moral en el significante mi hijo de tal manera que mi hijo considera verdad lo que yo su madre y yo su padre le di para educarlo y así es el proceso con todos como yo estoy tomando la palabra de mi madre el ejemplo de mi madre o de mi padre como la verdad yo termino convirtiéndome en una copia al carrón de mi mamá o de mi papá quieren saber cómo va a ser su novia dentro de algunos años si no se pone alerta o quieren saber cómo va a ser su novio conozcan sólo para eso conozcan a sus padres así como es la madre va a ser esa muchacha a menos que esa muchacha rompiera el vínculo rompiera el cordón umbilical y se reeducara para vivir la vida el proceso de maduración consiste en que uno así es la vida todos vamos a tener que ser educados por los padres y luego si somos responsables de nuestra vida todos tendríamos que deseducarnos de la educación que el padre nos dio o que la madre nos dio para reeducarme para vivir hay una virtud que se llama nacimiento todos éticamente hablando estaríamos llamados a darnos nacimiento a nosotros mismos y darme nacimiento es uno agradece a su madre la educación agradece a su padre la educación pero tira la basura todo lo que de esa no todo es negativo tira la basura todo lo que de esa educación recibí que estorba para vivir mi vida porque hay un problema la educación es dada lo hablamos cuando hablamos de la bella durmiente los padres quieren lo mejor para sus hijos el problema es que los padres consideran que lo mejor para sus hijos es lo que ha sido lo mejor para la vida de ellos pero olvidan una cosa lo que fue mejor para mi vida y mi momento no va a ser lo mejor para mi hijo que es otra vida viviendo en otro momento entonces la manzana envenenada de Blancanieves es un símbolo de la deriva metonímica de la educación la madre intoxica a su niño cuando lo educa todas las madres lo hacen con muy buenas intenciones le voy a pedir a Esteban Montes que les ponga por ahí la ficha de esa película de ver hay un refrán que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno y así es todo lo hacemos con muy buena intención pero la madre tiene que saber que si su hijo es responsable traicionará la educación de la madre por eso las madres de los adolescentes están muy enojadas y muy molestas y siempre van a terminar diciéndole al hijo alguien te está cambiando que es como decirle eso es una maldición alguien te está cambiando porque le estoy diciendo a ver mi vida yo no te eduqué para que me salgas con esas inteligencias alguien alguien te está poniendo en contra mía y seguramente es tu amiguita esa que trajiste el otro día no los quiero volver a ver aquí te fijaste cómo comen no comen como nosotros quién sabe cómo hayan sido educados no comen como nosotros no saben hacer las cosas como nosotros y yo te he educado y te he querido para que me salgas con estas cosas porque las madres y los padres van a tomar de principio como una traición que el hijo empiece a tomar sus propias decisiones cuando el hijo empieza a asumir sus propias decisiones está empezando el camino de su maduración y por eso es que Jesús dice dejará el hijo a su padre y a su madre porque porque si no no se vive y cuando alguien va y le pregunta a Jesús maestro le dice que eso está en Mateo sobre todo en Mateo búsquenlo maestro que debo hacer para alcanzar la gloria y Jesús le dice regala vende todo lo que tienes regala entrega todo lo que tienes y sígueme y el muchacho se puso muy triste porque tenía mucho dice uno de los evangelios y el de san mateo dice y el muchacho le dice maestro deja que entierre a mi padre cuando ese muchacho dice maestro deja que entierre a mi padre no es que el padre estuviera muerto esa es una expresión figurada hecha para decir maestro deja que yo vaya con mi padre que obedezca a mi padre que honre a mi padre y cuando mi padre haya muerto yo te sigo eso no se le puede decir ni a jesús ni al teatro hay muchos que digan bueno es que mi padre quiere que yo me dedique al teatro como hobby voy a darle gusto al viejo y y luego me dedicaré al teatro no va a pasar entonces este muchacho jesús le dice el muchacho le dice maestro que debo hacer para alcanzar la gloria y jesús le dice regala todo lo que tienes entrega todo lo que tienes y sígueme y él le dice maestro deja que entierre a mi padre y jesús le dice deja que los muertos entierren a los muertos y se dio la vuelta y se fue lo que ese muchacho no sabía es que cuando tuvo ese diálogo con jesús a jesús le quedaban menos de tres años de vida como sabes martínez monroy que le quedaban menos de tres años de vida pues porque la vida pública de jesús fueron los tres últimos años de su vida de los 30 a los 36 en 33 en que murió sí entonces cuando se topó con jesús predicando a jesús le quedaban menos de tres años de vida y el padre quién sabe cuántos años le quedaban pero eso es fatal si ustedes se van a dedicar al teatro y le dicen al teatro deja que entierre a mi padre si está jesús el maestro y el maestro los invita porque ustedes fueron a preguntarle y entonces el maestro los invita si el maestro los invita y ustedes le dicen es que tengo mucho trabajo con mis materias pues entonces jesús se dio la vuelta y se fue y se perdió el contacto porque porque así es la vocación la vocación no espera ocurre en el momento en que tengo la anagnórisis de quien soy cuando jesús le dice sígueme en realidad le está diciendo al otro sígueme en tanto la verdad o él está puesto por lo menos míticamente en el nombre de la verdad cuando uno sigue la verdad se reconoce ya no soy tu hijo le dice Francisco de Asís a su padre ahora soy el hijo de dios es decir ahora soy mi propio hijo y voy a darme a luz y eso sería la ruptura de la deriva metonímica el problema de todos los personajes trágicos y sobre todo los trágicos y los de pieza los de la comedia también en esta ocasión dentro de este ciclo que estamos empezando si hay comedias ya vimos el realismo y la pieza y vamos a ver alguna comedia y ahí vamos a explicar el tercero de los géneros realistas entonces la deriva metonímica es tomar la educación del padre o de la madre como una orden Billy ¿cuántas veces te he dicho que guardes la leche en el refrigerador? es como si la madre o el padre se quitaron sus zapatos y nos los dieran para que nosotros camináramos si hicieran eso lo que ocurriría es que me voy a lastimar porque mi madre gasta los tacones de una forma y mi padre gasta la suela y los tacones de otra forma por lo tanto si yo camino o pretendo caminar con sus zapatos me voy a lastimar porque yo tengo que vivir desgastando mis propios zapatos y mi vida es intransferible dudas hasta aquí por favor no hay preguntas ok bueno así funciona la deriva metonómica se asume como una orden no es que lo sea pero nosotros la asumimos como una orden porque los seres humanos están absolutamente convencidos de que la vida es como nos las contó nuestro padre me pregunta Elizabeth Zárate y si la madre es la reina Isabel si mi madre es la reina Isabel yo tengo una responsabilidad moral como príncipe heredero y como familiar de la reina pero si yo soy un hombre libre pues uno le da las gracias a su mamá por la buena educación por haber comido bien y se va a trabajar como cualquier hijo de vecino y se saca de encima la edad media que implicaba que el que nace rey está tocado por Dios entonces ¿qué es lo que ocurre con las familias monárquicas? con la nobleza que están orgullosos de ser nobles pero están furiosos con sus deberes de nobles ¿por qué? porque un noble se supondría se supondría que no es libre para hacer su vida porque un noble se vuelve un símbolo entonces si mi madre es la reina Isabel Elizabeth Zárate qué curiosa pregunta si mi madre es la reina Isabel la reina Isabel es abandonable querida Elizabeth Zárate ni mud ok entonces explicado este mecanismo vamos a ver cómo funciona Edipo fue educado por Pólivo cuando a Edipo le dicen Pólivo no es tu padre resulta que digamos que él en su confusión de pensamiento claro y confuso para proteger a Pólivo huye de Pólivo y de Mérope los padres adoptivos y se va furioso porque le dijeron que Pólivo no es su padre pero cuando el oráculo le dice matarás a tu padre y subirás al hecho de tu madre es que Edipo huye y dice ah no yo no voy a hacer eso malvado Apolo que me estás diciendo yo te voy a demostrar que no y se va pero cuando él está muy enojado diciéndole a Apolo yo te voy a demostrar que no en ese momento Edipo está cumpliendo no la educación de Pólivo hay un desprecio inconsciente de Edipo por la educación de Pólivo si Edipo se hubiese dejado educar por Pólivo Edipo no tendría que ver nada con el oráculo de Layo ¿por qué? porque Edipo le dio otra educación este Pólivo le dio otra educación Pólivo no lo mandó matar Pólivo lo acogió y lo curó y lo adoptó Layo lo mandó matar pero la fidelidad de Edipo ya lo habíamos explicado ¿cómo? ah irónicamente les decía y con eso cerramos la sesión pasada irónicamente cuando Edipo mata a Layo está siendo obediente con Layo esto lo podemos ver para que quede claro por qué estoy afirmando que Edipo al matar a Layo está siendo obediente con Layo vamos a la Celestina la Celestina magnífica preciosa muy intensa y muy actual no hay en la Edad Media ya al final como la Celestina la Celestina ya es un texto renacentista ya no es medieval pero es una obra muy vibrante hoy si ustedes leen la Celestina se van a dar cuenta que leyendo la línea de acción principal la Celestina es algo tremendamente vigente hoy resulta que son dos criados Sempronio y Pármeno y están allí y entonces Celestina hay un momento en que los está regañando y les dicen es que ustedes son un par de irresponsables que brutos son cualquiera son tontos de verdad de verdad yo que los recogí los he educado yo no los hice tontos yo no los eduqué como tontos les están viendo la cara que no se dan cuenta imbéciles hoy qué barbaridad no deben permitir que nadie abuse de ustedes no no deben permitir que nadie abuse de ustedes y ustedes son unos cándidos que se creen todo lo que la gente les dice ay qué estúpidos son de verdad que son tontos no deben permitir el abuso de los demás y entonces llega Calisto están separadas las escenas las horas llegan Calisto y le dice oye madre cómo van nuestros negocios porque pues ya te tardaste mucho más de lo que me habías dicho y pues yo no yo no tengo a la muchacha en mi lecho y Celestina dice no no señor mira es que esta muchacha ha resultado difícil pero estoy trabajando en ella mi señor de verdad ten mi confianza estoy trabajando en ella entonces pronto la tendrás en tu lecho y dice confío en eso madre y mira para que veas que te tengo confianza y se quita una una cadena de oro macizo que traiga el cuello dice mira madre para que veas que veas que te tengo confianza y te estoy agradecido toma esta cadena como un adelanto más por el pago para que me traigas a la muchacha y Celestina se lo guarda en la bolsa la cadena y le dice gracias señor gracias que claro que sí yo te voy a traer a la muchacha llena de codicia y los otros dos Parmeno y Sempronio están allí y ya que se va el otro y Celestina se queda muy tranquila con su cadenota de oro en el bolsillo le dice madre a ver cómo te acaban de dar una cadena donde está nuestra parte de la cadena y Celestina dice ay malditos dos desgraciados desagradecidos yo los recogí yo los he educado yo los he alimentado y ahora quieren que yo les comparta lo de mi trabajo están ustedes locos madre nosotros te hemos ayudado sí pero yo los he ayudado también déjense de cosas y entonces Calisto y Sempronio la matan cuando Calisto y Sempronio matan a Celestina ojalá lo estuviera yo enfrente para que me dijeran qué piensan de eso ¿por qué? porque de primera instancia lo que podríamos pensar es que efectivamente como dice Celestina Sempronio y Pármeno son un par de ingratos que no están portándose con gratitud con Celestina de principio uno podría pensar eso pero hay una ironía aquí ¿cuál es la ironía? la ironía es esta en el momento en que Sempronio y Pármeno matan a Celestina es cuando están siendo más obedientes con ella porque ella les acaba de decir son ustedes unos brutos que permiten que los demás abusen de ustedes no permitan que los otros abusen de ustedes y acto seguido Celestina abusa de ellos y Celestina que acaba de dar la orden de no permitan en el abuso es asesinada por abusiva pero entonces lo que insisto lo que leeríamos sería un supuesto acto de 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 gente desagradecida de ingratitud pero en realidad es un acto de congruencia con las enseñanzas de Celestina quisiera saber ver si esto quedó claro ahora otro ejemplo en una obra contemporánea la muerte de un viajante de Arthur Miller Willy Loman ha educado a sus dos hijos para que sean unos triunfadores los ha educado para rechazar el fracaso los ha educado para que se burlen de Bernard que es el hijo del vecino el vecino de la edad de sus hijos que es hijo de Charlie un vecino capitalista que ha podido levantar su pequeña empresa pero él les ha estado enseñando que ese muchacho Bernard es un mediocre y que como mediocre lo que está ocurriendo es que pues no es un buen ejemplo para ellos ¿sí? entonces hay que alejarse de eso bueno y entonces resulta que el hijo mayor acaba de volver no les ha dicho que acaba de salir de la cárcel porque estuvo en la cárcel enfrentando una condena por robo no se los ha dicho a nadie y entonces resulta que él convence al hijo mayor de que vaya y pida trabajo en una empresa y que vaya pida trabajo y que pida no menos de tal suerte de tal sueldo es decir tú ve y dile no le cuentes chistes no vayas a contarle chistes entonces tú vas y le dices para que te contrate pero no vayas a aceptar tanto no vayas a aceptar menos de tantos dólares mira una cosa que puedes hacer si se pone el ambiente difícil cuéntale uno que otro chiste de vez en cuando y así ese es Willy Loman cuando habla y entonces Willy Loman ya quedó en que va a ir a pedir un aumento de sueldo pero a Willy Loman quién sabe por qué se le olvida que él hace muchos meses que no gana un sueldo y que todo su sueldo se lo pone Charlie el vecino Charlie el vecino le está soltando dinero a Willy Loman para que Willy Loman finja que tiene un sueldo frente a su mujer pero él dice que va a ir a pedir un aumento de sueldo y lo que consigue Willy Loman es que lo echen ese día y lo que hace Viv cuando está en la oficina del jefe es que el jefe se levanta un momento Viv ve la pluma fuente le roba la pluma fuente y sale corriendo entonces Viv no consiguió trabajo se robó la pluma fuente del jefe y Willy Loman no solo no consiguió trabajo sino lo echaron de la empresa en donde se supone que ha trabajado brillantemente toda su vida se habían quedado de ver en un restaurante esa noche para cenar juntos y celebrar y primero llega Viv primero llega Happy con Viv Viv es el hermano menor que no se entera de nada luego llega Happy que está muy preocupado porque no sabe qué le va a decir a su papá uy pero todas las preocupaciones se les olvidan porque allí junto hay un par de muchachas que en realidad son dos muchachas bastante ligeras de cascos y entonces se ponen a platicar con ellas y ellas quieren irse con los dos al departamento de ellos porque los dos muchachos son muy guapos y son deportistas y tienen cuerpo hermoso y entonces están ellos allí filtrando con las chicas y en ese momento llega Willy Loman y Willy Loman viene muy perturbado habla con ellos los saluda y dice voy al baño voy al baño voy al baño y en lo que él va al baño una de las muchachas estas le pregunta a Happy ay que viejito tan simpático es tu papá y Happy dice no yo no lo conozco y dice sabes qué antes de que salga vámonos y se van con estas muchachas a pasar la tarde cuando llegan a la casa linda está furiosa los echa de la casa ellos le llevan un ramo de flores a linda y linda les azota el ramo de flores en la cabeza y no quiere saber nada de ellos y les dice son unos irresponsables son crueles abandonaron a su padre allí son unos infames pero linda no entiende lo que está pasando cuando ellos se avergüenzan de Willy Loman están siendo absolutamente obedientes con Willy Loman porque Willy Loman los educó para que rechazaran el fracaso y cuando Willy Loman llega a ese restaurante es la viva imagen del fracaso por eso ellos ven al hombre fracasado y les preguntan oye ese viejito tan simpático es tu papá no no como crees que es mi papá no es nada es un no conocido y lo abandonan pero no lo abandonan irónicamente no lo abandonan por ingratos lo abandonan por obedientes las tragedias siempre se hacen desde la dinámica de los hijos obedientes eso quiero que quede claro Edipo hace un acto de obediencia a la educación de Layo Martínez Monroy ¿cuál? la educación de Layo solo estuvo tres días con Layo ya hablamos de eso y les pregunté con reloj en mano ¿cuánto tiempo se tarda en educar al niño? y le dijeron me dijeron toda la vida toda la infancia me estuvieron diciendo un montón de cosas y yo les dije tomen el tiempo la educación de un niño un acto de educación tremendamente fijador que se queda para toda la vida es que el niño fue rompió un cristal de la dirección de la escuela y llega el papá se entera y le dice mira nada más lo que hiciste pendejo y el niño ya está perfectamente educado para el resto de su vida van a ser años de psicoanálisis para poder quitarme el significado que se me quedó impreso con dolor en mi mejilla eso es la educación Edipo fue educado por Rayo en el hecho del gancho y les había yo comentado va a sonar muy absurdo ya con esta explicación suena menos absurdo pero estamos en una obra de teatro es un universo seleccionado sintetizado y estructurado que está mostrando de manera muy sintética lo que en la vida se lleva años pero cuando Layo le engancha los pies a Edipo Layo no es consciente Layo solo está haciendo un acto de crueldad pero las cicatrices en los pies de Edipo causan su efecto el criado dice me ordenaron que lo matara pero era un niño herido y yo tuve compasión de él no lo maté un pastor me lo pidió yo se lo di al pastor y luego nos enteramos que el pastor que llegó con el niño al verlo Pólivo le dice bueno tú eres un pastor tú eres pobre yo no tengo hijos dame el niño yo lo adopto y así Edipo se salvó pero Edipo salvó la vida pero no se salvó de la cicatriz esa cicatriz es la firma de la educación de Layo por eso les decía que esa ira desmedida de Edipo primero se parece a Layo si se parece a Layo al digo un hombre que me está clavando dos gar un garpio en los piecitos pues es un hombre iracundo es un hombre cruel es un hombre agresivo ¿no? pues eso es lo que Edipo aprendió entonces cuando se topa con el agresor decíamos la cicatriz sirve como impulso ¿para qué? para que la cicatriz reconozca al agresor y Edipo no le pegó lo mató en el momento en que Edipo mata a Layo se cierra el ciclo trágico de Layo Layo fue destruido de acuerdo con su deseo ojalá lo pagues con tu hijo le gritó el padre de Crisipo y Edipo y Layo cuando es asesinado por el hijo está dándole gusto al padre de Crisipo ya le pagó entre comillas ya le dio gusto entre comillas entonces Layo cierra su ciclo trágico cuando Edipo su hijo el obediente le da gusto matándolo solo que Layo no reconoció a Edipo y no hay forma de que Edipo reconozca a Layo es su emotividad la educada y lo mató se cierra el ciclo trágico de Layo y se inaugura el ciclo trágico de Edipo pero lo que Edipo está haciendo es lo que hacemos todos los hijos obedientes ¿cuál es el problema? que todas las tragedias tienen como protagonista a hijos obedientes hay que ser no como Hamlet no hay que ser como Edipo Hamlet es el gran obediente Edipo es el gran obediente Orestes es el gran obediente Antígona es la gran obediente hay que ser como Pinocho a Pinocho su padre lo manda a la escuela huye Pinocho se escapa miente está en el lugar de los corruptos sin embargo tiene una buena beta del padre cuando todos los niños se están convirtiendo en burros él se horroriza y se escapa y ya no se convirtió en burro pero luego nada más se quedó con el en la película de Disney muy bien hecho nada más se queda con las orejas y el rabo pero es un mentiroso pero porque es un mentiroso ha logrado escapar pero primero lo vendieron como marioneta porque es un fenómeno muy grande ver que una marioneta habla canta y baila sin hilos luego lo llevan al país este de los placeres que es como un centro de diversión es tremendo y luego todos los niños se están convirtiendo en burros y luego que se escapa de eso y que quiere regresar con su papelada lo libera y cuando él quiere regresar con su papá va y lo busca pero el padre desesperado salió a buscarlo y recibe el mensaje de que salí a buscarte y me tragó una ballena y Edipo que se siente muy mal como buen personaje arquetípico histérico va igual que hace el personaje de la bella y la bestia va a salvar al padre para poder tener padre pero si yo tengo que salvar a mi padre pues lo que queda claro es que mi padre es un inútil yo para tener padre tengo que salvar a mi padre para luego ser el padre de mi padre y que mi padre viva en casa y se comporte como padre pero no va a ser un padre como los padres mandan y yo me estoy colocando como hace todo el histérico en el lugar del padre estoy haciendo referencia al histérico porque hay un asunto todas las tragedias están mostrando el patrón del carácter histérico es decir ese es un arquetipo nada más que dentro de los arquetipos no le llaman el histérico le llaman el buscador pero el buscador el héroe así como Frodo como Harry Potter son mecanismos histéricos Harry Potter está tratando de salvar al mundo ¿por qué? porque sus padres lo abandonaron no tiene padres él tiene la misión de salvar al mundo Edipo tenía la misión de salvar a su padre ¿cómo? despojándolo de la vida para que el padre pueda deshacerse de la deuda entonces cuando Edipo mata a Layo otra vez insisto se está cumpliendo la voluntad de Layo Edipo obedeció igual que James obedece y esa fue su perdición bueno dudas por favor sí Antonio Hernández Jacinto ¿es por la desilusión del padre por su mujer lo que ocasiona la desilusión de Viv con la vida? la desilusión de Viv está en que Viv tiene vocación de carpintero pero su padre no de campesino Willy tiene vocación de carpintero pero su padre detesta la carpintería y detesta el trabajo en el campo entonces lo que ocurre es que la desilusión que tiene Viv es porque descubrió a su padre con una amante en un hotel entonces su padre se le rompió no puede con el padre se le vino abajo y ahora se dedica primero a admirarlo y no verlo y ahora a no verlo y a odiarlo eso es el problema con Viv pero eso es el problema que siempre ocurre con el padre como la educación férrea es la de la madre todos nos vamos a desilusionar del padre eso es lo que le pasa a Hamlet solo que Hamlet es peor porque se desilusiona del padre y de la madre Cosmic y maestro en un caso contrario a la obediencia del hijo en una obra ah es que estamos viendo Edipo para poder explicarles la deriva metonímica vamos a ver obras en las que ocurre el hijo desobediente si los vamos a ver por eso les estoy explicando esta hoy nada más tenganme tantita paciencia rocío loa perdón esas obras que son tragedias ya habíamos hablado alguna vez de ellas no la he explicado pero la voy a explicar son lo que se llama tragedia de sublimación la tragedia de sublimación es una tragedia en la que el personaje no es destruido porque lo que hizo fue un acto de desobediencia y entonces sigue su propia línea su propia vida rocío loa rocío loa cómo podríamos reconocer conscientemente para qué fuimos educados por nuestros padres qué es lo que quieres hacer y no logras o en qué se te va la vida y no te satisface tanto quién está contento si yo soy actriz allí en una de las escuelas donde yo trabajaba yo tenía una alumna furiosa siempre porque ella había estudiado danza y tenía cuerpo de bailarina pero estaba en la escuela de teatro furiosa y mientras esta alumna tenía malos modos y estaba furiosa uno salía del salón y veía que la madre de ella era popular entre todos los estudiantes de actuación y ahí estaba la mamá cuando uno veía a la mamá contenta esperando a su hija en la escuela de teatro pero veía a la hija furiosa uno entendía ah aquí hay una hija que le está haciendo la carrera a la madre porque la que estaba orgullosa era la mamá y la hija furiosa porque estaba haciendo por obediencia algo que no era lo que disfrutaban y quería hacer es el fracaso del hijo la secreta satisfacción de la madre ¿por qué? porque el hijo fracasará para darle gusto a la madre no seguirá su vocación para que mi madre sea feliz ¿por qué? porque las madres que quieren ser obedecidas realmente lo que quieren son hijos mediocres es decir ¿quién es un hijo mediocre? aquel que traiciona su vida para darle gusto a su mami o a su papi entonces sépanlo si ustedes están haciendo cosas para que su mamá esté contenta les va a salir muy mal la madre nunca va a estar contenta y ese es un mecanismo que ya expliqué con un nombre psicoanalítico también lo expliqué cuando explicamos la pieza les había dicho que todos los personajes de pieza obedecen a algo que se llama la deuda simbólica todos nos sentimos así como Bip Hap y Sempronio y este Parmen nos sentimos en deuda con mamá y con papá y la forma de pagar por nuestra deuda es obedecerlo siempre ¿qué es lo que hace Edipo? Edipo sacrifica su vida para que su padre pueda descansar en paz pero es un acto inconsciente cuando Edipo se pincha los ojos fíjense en la obra lo voy a leer ya la próxima sesión lo voy a leer pero hay un momento en que Edipo le dice oye Yocasta fíjate que estoy preocupado porque un oráculo me dijo que yo mataría a mi padre y subiría al hecho de mi madre no será que yo lo maté y en eso llega el mensajero que trae muy buenas noticias que resultan ser muy malas le dice fíjate que Pólivo murió y Yocasta le dice ya viste Edipo tu padre murió y no lo mataste tú no hagas caso de los oráculos dice Yocasta no hagas caso fíjate a mi marido un oráculo le dijo que si tenía un hijo lo mataría y el hijo subiría a mi lecho y no pas y sabe le hagas caso le ahorcarse pero esa mujer se estaba riendo del oráculo pero no se están escuchando Edipo y Yocasta no se escuchan Edipo acaba de decir Yocasta tengo miedo porque cuando yo era joven un oráculo me dijo que mataría a mi padre y subiría al lecho de mi madre y Yocasta dice ay mira no te apures a mi marido le dijeron que si tenía un hijo lo mataría y subiría a mi lecho y no pasó y es cuando sale a ahorcarse pero no se estaban escuchando la primera anagnorisis en Edipo Rey es la de Yocasta Adriana Garibay ¿qué educación le dio Yocasta a Edipo? la de que él no vale si una madre entrega a su hijo para que el padre esté tranquilo para que el padre lo mate pues la sensación es que el hijo no vale por eso a Edipo le duele porque está educado con la situación de yo no valgo es por eso que Edipo cuando no lo dejan pasar en el cruce de tres caminos mata porque se está defendiendo de eso Luis Fernando Subieta maestro pero en el caso de Harry Potter estaríamos hablando de una historia de estilo idealista y por lo tanto no se plantea que sea un histérico sino que sería un héroe desde lo que ello sí pero recuerda que la trágico media es un género mixto hay material posible y material probable y la trágico media tiene como tema que uno siempre llega al lugar hacia uno del camino y en Harry Potter pesa mucho la línea de Potter su padre y de ¿cómo se llama la madre? Lily algo hizo Lily ahí está el defecto de la saga algo hizo Lily que no nos contó es decir J.K. Rowling que fue genial en muchas cosas nos dijo cuál fue el pecado de Lily ¿por qué? porque Voldemort va contra Lily y Lily utilizó como escudo Harry Potter por eso es que Harry y para meter el horro cruz es que Harry Potter fue el que atacado y Lily muere pero no nos dicen cuál fue el pecado de Lily y nada más nos dicen el pecado de Potter el padre pero no nos dicen lo que hizo Lily cuando Lily hizo algo que J.K. Rowling no nos dice es que puso en riesgo frente a Voldemort la vida de su hijo algo hizo Lily queda muy claro que falta una pieza en Harry Potter pero entonces todo lo que le está pasando a Harry Potter fue porque es el niño que sobrevivió ese es el primer capítulo de la saga el niño que sobrevivió de que sobrevivió del ataque de Voldemort porque Voldemort atacó al matrimonio Potter que le debían a Voldemort que el hijo está pagando eso es una pieza que falta pero en las tragicomedias insisto Fernando las tragicomedias son un género pongamos así mixto tienen una línea de material probable y tienen una línea de material posible entonces por supuesto que el héroe se lanza a la aventura de vivir en pos de una meta que no lograría si no fuera el arquetipo de la historia de la histeria el género idealista donde que está plagado de arquetipos no de prototipos sino de arquetipos es la tragicomedia por eso de la tragicomedia salen todos esos estudios de Jung ¿sí? toda historia arquetípica tiene que ver con lo tragicómico y lo tragicómico no es más que el mismo universo trágico pero analizado es decir que por eso era muy importante elegir héroes de la mitología es decir de la historia y la religión para evitarles la dimensión mítica y que produjeran la catarsis cuando uno reventado el mito se enteraran de la verdad por eso sí entonces ahí está tu respuesta es eso bueno pregunto después es decir en el melodrama el héroe sería loable y no histérico ¿no? sí en el melodrama sí un comentario de Teruji dice ojo Harry Potter hay que verlo desde la novela y no desde la película porque la narración no yo lo estoy yo lo estoy viendo desde la novela yo primero leí la novela a mí las películas me frustran mucho son una belleza los tres nenes y a mí me gusta mucho el personaje de Dumbledore y las encarnaciones me gustan mucho pero yo veo las películas y me quedo con las novelas yo 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 personalmente porque las novelas pues van a ser siempre muchísimo más identizadas porque esas novelas no fueron creadas para representarse en tres horas eso sí ténganlo en cuenta una novela tiene un tema una película no tiene compromiso con el tema de la novela tiene otros compromisos en la adaptación nada Teruji yo también me quedo con los libros bueno toda esta explicación detrás de toda esta explicación y de todas las cosas que han ocurrido hoy que ahora me enteraré durante la sesión si me vieron un poco distraídos porque yo nada más estoy viendo que están pasando cosas pero no me entero bien mejor que no me entere bueno ya me enteraré en un momento pero este todo esto que les acabo de decir es para que quede claro no es el destino lo que está actuando en Edipo sino misteriosamente pero también tengamos en cuenta que estamos en una obra de teatro que está sintetizada la obra de teatro es una síntesis de la vida la obra de teatro la vida no es hermosa no es bella la vida es y unos la vemos hermosa y otros la vemos horrible la cuarentena pues están pasando unas cosas terribles pero si yo me dedico solo a ver las cosas terribles pues me voy a tirar por la ventana y si lo que yo quiero es vivir pues tengo que apagar un rato los noticieros ni modo se llama selección y uno tiene que proteger su equilibrio y su alegría entonces hay evasiones que nos salvan la vida y hay evasiones que nos meten en problemas evasiones que nos meten en problemas y evasiones que nos salvan la vida no toda evasión es negativa y como estamos sujetos a un mecanismo de selección síntesis y estructuración hay una cosa que se llama selección uno decide qué ver y dice Rosario Castellanos en un poema que se llama consejo de la boa en ese poemita mínimo dice no tragues nunca nada que no seas capaz de digerir que no seas capaz de vomitar se los digo porque una vez una alumna me estaba comentando maestro pero es que después de ver las noticias una tiene miedo pues sí porque una está viendo las noticias ¿qué es lo que va a pasar con las noticias que nos van a mostrar en media hora todo lo peor del día? pues así cualquiera se pone a temblar de miedo les decía yo creo que a ustedes el otro día que cuando estaba ese noticiero de Sabludowsky que se llamaba 24 horas había una sección para comentarios lindos que era la sección que daba Lolita Ayala Lolita Ayala tenía su rosa aquí llega solo daba noticias lindas que era un hecho que servía de equilibrio hay ocasiones en que el noticiero está todo tan mal que uno bendice las noticias de quien metió gol miren por ejemplo en Facebook circula un comentario ya lo vi con varias personas que uno dice ¿por qué pones esto? ¿qué no te das cuenta? es un comentario celebrando que no haya fútbol el comentario dice ay bendita sea lo que está pasando porque gracias a eso estoy viviendo una experiencia inusitada estamos en un mundo sin fútbol y todos así 50 centímetros de sí sí qué bueno ya no hay fútbol pero que eso lo escriban los de teatro porque igual que no hay fútbol no hay teatro entonces pues ese comentario es medio tonto es un autogol por supuesto qué bueno que no hay fútbol para los que no les gusta fútbol pero tampoco hay teatro un poquito de congruencia porque si no uno hace cosas estúpidas entonces yo no puedo ir a celebrar que no haya fútbol cuando el problema es que tampoco hay teatro y además hay que pensar una cosa para ser equilibrados puede ser que a mí no me gusta el fútbol lo cual no niega que el fútbol es necesario es necesario por eso existe y por eso tiene 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 este éxito es que el fútbol es para personas incultas las explicaciones más bonitas que alguien me ha explicado porque yo no sé de fútbol yo lo veo en el mundial con un talante este nacionalista porque voy a ver los partidos de México y ya luego uno ve los de Venezuela y ve los otros por curiosidad quizás si uno no tiene cosas que hacer pero y si no me gusta el fútbol porque si me gusta el fútbol uy no importa que yo tuviera cosas que hacer siempre pasa pero una de las para todos los que digan que el fútbol es gente inculta bueno yo conozco una persona que es la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida que es Luisa Josefina Hernández y Luisa Josefina Hernández puede dar una explicación maravillosa de por qué un gol en sus palabras porque un gol es bonito porque disfruta profundamente el fútbol y disfruta profundamente las novelas policíacas y puede explicar con pasión y venencia a Solari a Dostoyevsky y a Yves en Jack Chejo ¿por qué? porque es un espíritu abierto no es un alma cerrada que está diciendo prohibamos el fútbol pues no hay que ser así eso es muy feo entonces pues hay gente que lo necesita pues pobre gente que lo necesita ¿por qué? nosotros necesitamos el teatro y a ver si les va a caer bien que la gente diga ¡ay qué bueno! no hay teatro porque era aburrido y feo cosa que también es cierto a veces Chek Ruk hola maestro en clase ya nos había hablado acerca de la obediencia entonces ¿por qué socialmente es bien vista la obediencia? porque la obediencia es vista moralmente entonces una cosa es la moral todo el que se deje guiar por la moral miren hay que pagar los impuestos hay que presentar la declaración a Hacienda ¿por qué? para no meternos en líos Bergman el cineasta fue a dar a la cárcel por una cuestión de Hacienda entonces uno tiene que cumplir dice te lo voy a contestar en una voy a usar como parábola un hecho de Jesús que no es parábola pero te lo voy a contar cómo pasa con Jesús cómo pasa con Jesús va caminando por la calle y unos fariseos que son otra secta judía que está allí eran varias así hay un tronco y luego hay sectas hay ideas sectarias y se dividen en grupos si quieren ver una explicación muy buena de eso ven una película que se llama La vida de Brian ahí se ve como hay un tronco religioso o político que de repente tiene sectarios bueno entonces va caminando y unos fariseos lo ven venir y dicen es que tendríamos que saber y dar una explicación de los fariseos Jesús se supone que era de los sesenios y era de los fariseos y eso significa algo nada más vamos a decir un grupo judío estaba allí lo vieron venir y dicen este es el momento ya que viene por aquí este es el momento en que lo atrapamos miren vamos a hacer esto vamos a preguntarle qué opina él de pagar impuestos a César vamos a preguntarle eso maestro tú qué piensas de que tengamos que pagarle impuestos a César y ya lo agarramos allí allí es donde ya va a estar perdido por qué porque si nos dice que es lícito que nosotros le paguemos impuestos a César este si se lo si se lo decimos así entonces él nos va a tener que decir si nos dice que es lícito que nosotros paguemos impuestos a César vamos si lo acusamos con el Sanedrín que es la autoridad judía y lo acusamos de traición ante el Sanedrín porque anda diciendo que hay que pagarle impuestos a los romanos pero si nos dice que no debemos pagar impuestos a los romanos vamos y lo acusamos con el pretor que es la autoridad romana está perdido y entonces va pasando Jesús y le dicen maestro una pregunta es lícito pagar impuestos a César hace mucho tiempo que yo no tengo una moneda a la mano bueno es lícito pagar impuestos a César y Jesús les dice gracias denme un denario y le dan la moneda y dice de quién es esta efigie les voy a enseñar la monedita ahí viene la efigie del emperador de quién es esta efigie y le dicen de César y Jesús devuelve la moneda y dice dad al Cés entonces dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios César es la moral y Dios es lo espiritual la ética dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios cumple con el mundo pero no pertenezcas al mundo dicen los orientales vive en el mundo pero no seas del mundo ok pero es que en el mundo hay que pagar los impuestos entonces uno tiene que ser obediente con las normas morales uno va a España y hay letreros en las puertas de las iglesias en donde se prohíbe que las mujeres y los hombres entren con los hombros descubiertos es decir que los hombres entren en camisetas sin mangas y que la mujer entre sin mangas entonces pues ya se cubren con un mantón o algo y ya entran ¿por qué? pues hay que acatarlo y hay que cumplirlo para que uno no lo saquen del templo ¿por qué? pues porque se esperaría que si entran una mujer o un hombre con los brazos preciosos y los los hombres divinos va a servir de distracción entonces se trata de entrar y reflexionar y orar y concentrarse no en los cuerpos de las personas eso es una petición moral entonces la moral sirve para poder convivir pues hay que convivir y cuando uno piensa que lo que me están diciendo es muy idiota pues no convivo allí me aparto de allí ¿sí? ¿por qué? porque ustedes nada más piensen la casa de brujas que se habla de la cual se hablan las brujas de Salem pues lo moral era levantar el dedo acusador contra cualquiera que esas niñas señalaran fue un movimiento instigado por un grupo de niñas históricamente la líder tenía 12 años y de repente fueron estas niñas fueron apoyadas en sus mentiras por un grupo de prelados de la iglesia que son ministros de Dios pero creían en el diablo y querían ver al diablo y como ellas dijeron fulano lanza su espíritu sobre mí ellos querían verlo estaban fascinados con la idea de ver al diablo y de demostrar su poder expulsando al diablo en esa sociedad de Salem a nadie le importaba a Dios y lo moral era acusar al prójimo eso era lo moral eso era lo correcto y era bien visto entonces lo moral muchas veces es antiético cada quien toma sus decisiones pues sí es una norma moral pues sí hay que advertirle hay que sentarse con él y decirle oye fulano si conduces a 120 te vas a estrellar no porque lo diga yo el otro día una alumna me increpó y me dijo eso que está usted explicando lo está inventando de dónde lo sacó pero así en este tono me lo dijo ok pues es que hay que explicar no no lo estoy inventando yo si tú andas a 120 un día no te van a servir los plenos y te vas a estrellar no te lo digo por moral sino por física uno como padre y eso es desesperante como padre uno como padre pues tiene que estar seguro de haberlos educado de haberlos advertido y luego no puedo evitar que mis hijos tomen sus decisiones ¿por qué? porque estaría yo cometiendo un error ese de ese error se habla de ese error de los padres se habla en la vida es sueño que por proteger a mi hijo de obstinado y atrevido venga a serlo yo pues para que el delitos no haga venga yo a hacer los delitos dice Basilio pretender que el hijo haga lo que yo quiero es obstaculizar al hijo y bueno pues hay que obstaculizarlo hasta cierto límite es decir si manejas así no te quito el coche no vuelves a usar el coche si quieres usarlo así que no sea con mi consentimiento punto pero advertido está pero no puedo atarlo ni encerrarlo ¿por qué? porque porque el delitos no haga vengo a yo a hacer los delitos Mauricio Medina Edipo trata de cómo Edipo escapa de los designios del oráculo pero por qué el oráculo le dice eso ya lo explicamos búscate por favor la sesión pasada y la antepasada estamos en la 21 en la 21 yo les recomendaría que de aquí al viernes todos los que no las han visto vuelvan a ver todas las sesiones de Edipo Rey desde la primera hasta ahorita ¿cuántas van de Edipo Rey? cuatro es que yo te contesto pero te contesto y nos lleva más de media hora otra vez la explicación Edipo recibe una orden él cree que el oráculo le está ordenando algo pero hay una explicación muy larga que está en uno de esos videos que dedicamos toda la sesión a la explicación de la interpretación del oráculo es decir que Edipo toma el oráculo como una orden pero el funcionamiento real del oráculo es que el oráculo perdón debe ser tomado como una advertencia no como una sentencia yo no debo hacer las cosas porque el oráculo me las dijo porque el oráculo está hablando en un enigma te recomiendo que busques las sesiones bueno solo otras preguntas que estaba haciendo Mauricio que estaba deseando Edipo y por qué lo deseaba para que el oráculo le haya dicho lo que le dijo pues lo que Edipo estaba deseando fíjense porque esta es una acción contundente que deseaba Edipo Edipo huyó porque deseaba salvar a su padre cuando Edipo asesina a Layo Edipo cree que está salvando a Pólivo y cuando cuando mata a Layo está salvando a Layo ¿de qué? pues de la culpa y de los sufrimientos horribles esa es la ironía Edipo hace huye como huye para salvar a su padre de su ira y a quien le dedica su ira a su padre es decir que otra vez cuando Edipo mata a Layo Edipo está siendo obediente con su padre fue esa la razón por la cual expliqué cómo funciona irónicamente la situación de Willy Loman con sus hijos y la situación de Celestina con sus criados bueno pregunta Mauricio Medina advertencia de algún deseo interno ¿cierto? a ver otra vez ¿cuál fue la anterior? bueno a ver el deseo interno el deseo interno es que fue educado para vengarse del hombre que lo hirió ahora si hay que ver todas las sesiones porque si se los digo así pues parece una idea brutal sí ¿te leo la anterior de tu sí por favor ¿qué estaba diciendo Edipo y por qué lo deseaba para que el oráculo le haya dicho lo que le dijo y luego hace esta pregunta advertencia de algún deseo interno ¿cierto? pues sí el deseo interno es en ese momento el inmediato es que se cumpla su voluntad no ser pisado como ya una vez fue pisado por Layo ¿sí? es decir él lo que quiere es poner a ese hombre infame en su lugar sin saber que es Layo su padre bueno ya no hay más preguntas vamos a dejarlo aquí y nos vemos el viernes ahora sí todo el viernes me voy a dedicar a terminar de ir analizando el texto la línea del presente pero fíjense bien por eso quería empezar este ciclo explicando Edipo para que vean todo el material sumergido aquí es donde mejor queda la explicación aquella de la que habla Freud del iceberg Freud dice que el el consciente es como el pequeño es como el iceberg a nosotros nos resulta una montaña de hielo pero uno solo ve así la punta ese es el consciente y luego uno puede ver debajo del agua y lo que alcanza a ver del iceberg es lo que le llama el preconsciente o el subconsciente le llaman pero hay una masa la masa más grande del iceberg es la que está sumergida en las profundidades oscuras de la inconsciencia del inconsciente bueno todo lo que tuvimos que hacer para que quede claro esta y las siguientes obras de este estilo tiene que ver con toda esta explicación que acabo de darles y es que Edipo está actuando por un montón de resortes inconscientes que tienen que ver con todas las explicaciones que he dado y conste que solo hemos leído el primer agón de Edipo Rey solo interrumpimos la lectura del análisis en presente terminando el primer agón o el primer acto llegamos al primer canto del coro ahora viene lo bueno pero para entender todo el presente era necesario hablar de todas estas dimensiones del pasado bueno hay una pregunta más si de Víctor Armando Calderón es una tragedia de destrucción o de sublimación y por qué otra vez perdón es una tragedia de destrucción o de sublimación y por qué es una tragedia de destrucción por todo lo que ya hemos dicho pero lo voy a ir leyendo y lo voy a ir señalando es una tragedia de destrucción porque él ha cometido cinco errores trágicos en el pasado cinco armatías entonces si una persona se equivoca cinco veces flagrantemente pues estamos hablando de una tragedia de error pero como está estructurada sólo en el tiempo presente estamos viendo asistiendo a la tragedia el día en que las consecuencias llegaron pregunta Diego ¿y Edipo en Colón no es de sublimación? no es otra otro tipo de tragedia esa se llamaría desde el lenguaje de Luisa Josefina Hernández se llamaría tragedia de expiación bueno pues nada este terminamos aquí les agradezco mucho su atención les agradezco mucho sus preguntas y les pido por favor que dejen sus comentarios en el junto al video por favor ya que estamos en estas lides pues vamos a jugar también con los juegos del del mecanismo de YouTube entonces YouTube quiere ver comentarios de ustedes para que sepan que estas sesiones valen la pena porque si ustedes ponen ahí sus comentarios lindos o no lindos pues la gente se puede hacer una idea los comentarios todos esos comentarios lindos que luego mandan por el teléfono o que ponían en las sesiones cuando todavía eran en Facebook todos esos comentarios sirven para que la gente cuando se acerque al video tenga expectativas acerca de les agradecemos mucho muchísimas gracias y aquí continuamos el próximo viernes 12 de junio con Edipo Rey gracias que tengan buena tarde